Al de espectáculos públicos, radio y televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por iniciar su semana laboral informándose en compañía de Noticiero Hechos. Buenos días. Lorena Carlos, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues contenta de poder comenzar una nueva semana laboral con ustedes y estarles informando pues de este hecho que nos sorprendió a todos. El sábado a las 10 de la noche pues se reportó que este fin de semana también murió el expresidente Francisco Flores y como Noticiero Hechos también hemos estado informando a lo largo de todas estas últimas horas a través de nuestras redes sociales y demás. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Claro, y no solo el expresidente Francisco Flores, sino cerca de 10 salvadoreños más han perdido la vida este fin de semana por diferentes motivos, entre ellos el denominador común, la violencia. Entre estos actos, una balacera aquí muy cerca, en el Boulevard Santa Elena, tendremos también detalles de eso y demás hechos de violencia que han ocurrido el fin de semana. Así es. Sin duda, nuestros equipos han estado trabajando, como ya usted lo mencionaba, Lore, compartiendo información a través de las redes sociales en primera instancia. El día de ayer una cobertura completa también en torno al caso del expresidente Francisco Flores, avances informativos a lo largo del día y bueno, todo con el propósito de que usted se mantuviera debidamente informado. Y es esto precisamente lo que ocurrió. Falleció el expresidente Francisco Flores, esto tras seis días de permanecer en estado crítico en un hospital privado. Los hechos sucedieron a eso de las 10 de la noche del día sábado y de inmediato la noticia se conoció. Uno de los primeros, por cierto, en confirmarla fue el diputado del partido Arena, Ernesto Mason. Familiares y amigos llegaron a expresar sus condolencias al hospital. Muchos también aseguran que su muerte se deriva de una supuesta persecución política debido al proceso penal que enfrentaba el expresidente Flores por el desvío de fondos donados de Taiwán. Sí, su familia renunció a los honores de estado que le corresponden a Francisco Flores por ser expresidente de la república, quien sí, se convierte en el primer exmandatario fallecido tras los acuerdos de paz. Así es, y bueno, también a través de las redes sociales se publicaron muestras de condolencia y solidaridad hacia la familia Flores. Por ejemplo, ahí lo tiene usted en pantalla, Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, publicó un mensaje minutos después de hacerse pública la información del deceso. También el presidente de la república, Salvador Sánchez Serén, envió sus condolencias a las que se sumó la publicación de la presidenta de la asamblea legislativa. Es parte de lo que usted puede observar en pantalla en este momento. Esto se conoció minutos y horas después de conocerse la noticia del deceso del exmandatario. E igual vamos a continuar platicando de este tema, que es el que nos ocupará en la primera parte de la noticia en su mayoría y a lo largo también. No solo por la proximidad del evento se dio el sábado, sino porque hoy se tiene previsto también la realización de una misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana y posteriormente actos a los que estaríamos también dándoles cobertura para estar cerca y llevárselos a ustedes y romper programación cuando sea necesario para trasladarles la señal en directo de lo que esté sucediendo en esos momentos. Pero bueno, sucede que se veía venir algo que habíamos previsto que iba a suceder desde el momento en que se habla que alguien padece, tiene un daño cerebral irreversible. Fue prácticamente eso, irreversible, no hay vuelta atrás y no puedas hacer más nada para recuperar las facultades y las capacidades que el expresidente tenía antes de la noche del pasado domingo cuando le dio este accidente cerebrovascular. Una semana es la que pasó en el hospital prácticamente para fallecer después. Así es, y bueno, esto es también de lo que están hablando los periódicos nacionales. Vamos a ver de inmediato las portadas, tenemos en pantalla diario El Mundo, Familia Flores, ataque político, causó la muerte, fuertes declaraciones por parte de los miembros de su familia, su esposa, sus hijos han hablado a través de las redes sociales, hemos observado también un video que ha publicado su propio hijo en relación a lo que el partido Arena habría hecho justo los últimos... Muy duro ese video, Celina. ...fuertes declaraciones, de hecho más adelante también se lo vamos a compartir. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar a través de Noticiero Hechos, lo hemos compartido ya a través de las redes sociales, fuertes declaraciones. La hija también habló. Su esposa, ¿verdad?, casi de inmediato salió y dijo, bueno, a pesar de que él es un exmandatario y merece ciertos honores, ellos como familia han tomado la decisión de hacer algo más sencillo, algo más familiar, algo más íntimo. Declaraciones también muy fuertes de parte de miembros de su partido, Ernesto Mason, por ejemplo, ha tenido declaraciones también que han causado mucha polémica. Dice el diario de hoy, Cristiani, exige alto a la confrontación y a las venganzas políticas. Me imagino que también tiene que ver con las declaraciones que daba también autoridades o diputados, miembros de Arena también, que estaban mencionando que el estado de la salud del presidente Flores también se había deteriorado por la persecución política, pero que ellos se unían también al dolor de la familia. Y esto como que en algunos momentos sonó un poco hipócrita de parte de ellos, pues al estar mencionando, según las personas cercanas a la familia de Flores, pues que estaban, que los abandonaron, estaban mencionando prácticamente en momentos muy difíciles y es hasta este momento que pues nuevamente se unen y se solidarizan. No, ha sido, como tú bien decís, muy claro el hijo del expresidente Flores en sus declaraciones. Y creo que si alguien merece crédito en medio de todo este drama político, familiar, porque es un drama familiar, también olvidemos el drama que vivió la familia, con unas incidencias enormes en el aspecto nacional, por lo que dio lugar a este caso. Pero si alguien merece crédito, cualquiera pensaría que es el hijo o la esposa o la hija del fallecido, que son quienes tuvieron que vivir con él. Así que habrá que darles el valor que se merezcan e ir analizando con mucho cuidado lo que haya dicho el hijo del expresidente Flores en estas declaraciones que, como tú ya decías, Elida, publicamos nosotros en redes sociales también. Así es. Y bueno, nos vamos a enlazar en este momento con Alejandra Canales hasta la sala de redacción para conocer qué es lo que ha ocurrido las últimas horas. El deceso del expresidente lo conocimos el día sábado por la noche. Esa fue noticia que ha acaparado los medios, tanto nacionales como internacionales. Pero acá en el país también han ocurrido muchos acontecimientos, como tú bien lo mencionabas, Carlos. Lamentable, ¿verdad?, hablar de la violencia todavía que impera en nuestro país. Así que Alejandra nos tiene más detalles. Buenos días, Alejandra. Buenos días, compañeros. Así es. La noticia que ha acaparado la atención de todos ha sido la muerte del expresidente Flores, pero han sucedido también otros hechos. Por ejemplo, esta madrugada un nuevo enfrentamiento entre policías y delincuentes, esta vez en el municipio de Jayaque, en La Libertad. El resultado, dos supuestos delincuentes fallecidos y la Policía Nacional Civil ha realizado un operativo en la zona tras la búsqueda de otros supuestos pandilleros que podrían permanecer escondidos en la zona. Supuestamente estaba reunido un grupo de personas y la policía interviene tras recibir algunas denuncias que planeaban hechos de violencia. Esta es una de las informaciones que ha acontecido en las últimas horas. También tenemos más adelante todos los detalles, como tú lo mencionabas, Carlos, de este hecho que ocurrió aquí muy cerca de Canal 12, en el Boulevard Santa Elena, en donde una mujer de aproximadamente 30 años murió tras un ataque a su vehículo. Esta información y otras más adelante aquí en Noticiero Hechos, emisión AM. Muchas gracias, Alejandra. Nos vamos a mantener pendientes de la información que nos pueda suministrar más adelante y sobre todo de las noticias de última hora, que siempre nos conectamos con la sala de redacción también ahí en Noticiero Hechos. Y pendientes del desarrollo de todas estas informaciones, como decía Alejandra, el suceso ha caecido aquí en el Boulevard Santa Elena. Una madre soltera, de 30 años, trabajadora, y que muere en hechos confusos. Ojo, policía, que los delincuentes no solo están ahí en Jayaque y en las zonas marginales y en las zonas rurales. Aquí en Santa Elena, en Colonia Escalón, en Colonia Miramonte, en La Rábida, en Ciudad del Gado, en todas las ciudades, en el casco urbano, también se exige una dinámica de prevención mayor porque el problema de la violencia en El Salvador, Célida, Lorena, no es solo de pandillas. Es un problema cultural, es un problema en el que tú si te atreves a pitarle a alguien porque te atravesó el vehículo puede bajarse de su carro y te dispara y te mata. Donde si tomas un parqueo mal puesto a alguien y le golpeas un poquito el carro, te mata. Ahora, se está haciendo algo, está haciendo, pregunto, está haciendo algo el gobierno por prevenida. Esto simplemente lo aceptamos como parte de la naturaleza misma en la que vivimos, por lo que atravesamos hace varios años y por lo que estamos pasando ahora. No sé, si solo se están concentrando en lo otro y estamos dejando de lado esta situación que vivimos todos, todos los días. Así es, este es un hecho muy lamentable que se registró justo acá en la zona de Santa Elena y que más adelante le vamos a estar dando mayores detalles. Alejandra también está muy pendiente de las redes sociales, lo que circula por ahí. Así que se lo vamos a estar compartiendo también más adelante. Seis de la mañana en punto. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Tras permanecer seis días en coma, Francisco Flores, el expresidente de la República, murió este sábado en horas de la noche. El periodista Julio Guevara nos amplía los detalles. La noticia se conoció antes de las 10 de la noche. Fue el diputado Ernesto Mason quien publicó en redes sociales que el expresidente de la República, Francisco Flores, falleció. De inmediato el movimiento en los alrededores del hospital donde Flores estuvo ingresado se desbordó. Familiares, amigos y dirigentes del Partido Arena llegaban a cada minuto. Hora y media había transcurrido y no se conocía versión oficial sobre la muerte del exmandatario. Fue hasta pasada la medianoche que Lourdes de Flores, viuda del expresidente, junto a sus hijos dio lectura a un comunicado. Paco confió y se sometió voluntariamente a la justicia por su certeza de que era inocente. Por el contrario, sufrió una terrible crisis en su salud, provocada por un injusto ataque político que atropelló sus derechos fundamentales. La ex primera dama de la República no profundizó detalles sobre la muerte de su esposo. Se limitó a agradecer a quienes lo mantuvieron en oración y habló de los actos fúnebres. De acuerdo a la ley le corresponden los honores de Estado. Pero es el deseo de la familia realizar sus exequias fúnebres fúnebres de la forma modesta que caracterizó a Paco en vida. Lourdes de Flores habló frente a medios nacionales e internacionales, pero no dio paso a preguntas. Quienes lo hicieron fueron diputados del partido tricolor. Aseguran que la salud del exmandatario empeoró por un proceso injusto en su contra. Los que lo llevaron a esto, gente como Mauricio Funes, gente como Walter Araujo, la gente patrocinada por el FMLN y el comunismo internacional que lo llevaron a esto y que pasaron hostigando y acosando a esta familia a lo largo de los últimos dos años, pues en la conciencia de ellos quedará porque ellos son los responsables de todo esto. Me dio mucha tristeza ver el espectáculo que montaban cada vez que lo iban a trasladar a él a una instancia judicial con lujo de, diría yo, de soberbia y de prepotencia impropia para un expresidente de la república que le dio tantos servicios a la nación. Los restos de Francisco Flores fueron retirados en este vehículo custodiado por policías en horas de la madrugada. Al mismo tiempo, salieron amigos de la familia, lamentando la muerte del hombre que gobernó el país entre 1999 y 2004. A mí me golpeó ver en los medios de comunicación a los creyentes que mientras el licenciado se solidarizaba con la familia y le mandaba un mensaje, la señora que estaba a la par decía, vamos a seguir con el vicio civil porque hay propiedades. ¿Qué es eso, por Dios santo? Yo creo que aquí deberíamos de hacer un basta de ahí y un borrón cuenta nueva y pensar en El Salvador. Flores permaneció en coma seis días tras estas paredes. Murió a los 56 años de edad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Julio Guevara. Los restos de Francisco Flores fueron velados en una funeraria privada ubicada en Santa Elena. Sin honores de Estado, decenas de personas expresaron sus condolencias a la familia. Este es el complejo funerario en Santa Elena, donde el expresidente Francisco Flores fue velado. Tal y como lo dijo la familia, sería un acto modesto sin acceso a los medios de comunicación, que desde horas de la mañana del domingo le hicieron guardia afuera de las instalaciones esperando información por parte de los visitantes. Uno de los primeros en hablar fue el alcalde de Ayotuxtepeque, Alejandro Noches. Yo vine a tratar de dar las muestras de condolencia, pero sí sé que ahorita va llegando el cuerpo, como les menciono, y que entendería que debe de haber alguien ya esperando para recibirlo. Las horas transcurrían y el panorama era el mismo. Mientras los miembros del GRP y la Unidad de Mantenimiento del Orden custodiaban la zona. Sin embargo, no solo los políticos y funcionarios llegaban a expresar sus condolencias. Solo dejaron que, solo la familia de entrar a verlo, y hasta así, así como nosotros, no los dejaron que entráramos a verlo, ¿verdad? Sí lo conocí en vida también. Luego el diputado Norman Quijano lanzó críticas a las personas que de alguna forma han especulado sobre la muerte de Francisco Flores. Yo me he resistido a penetrar a las redes sociales porque me duele pensar que en mi patria exista tanta maldad y tanto odio, tanto dolor, ya el presidente Flores descansa en la paz del señor. En horas de la tarde, la hija del exmandatario, Gabriela, sin responder preguntas de la prensa, se limitó a leer un comunicado por parte de la familia. Mi padre se presentó libremente a la justicia. Por eso confió y se sometió voluntariamente a las leyes del país por su certeza de que era inocente. Por el contrario, sufrió una terrible crisis en su salud, provocada por un injusto ataque político. Llegada la noche, las personas continuaban arribando, y tal como lo expresó la familia, sería un acto sin honores de Estado. Se espera que luego de la misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe, los restos de Francisco Flores descansen en una propiedad de la familia. Con imágenes de Adalberto Cruz, informó Ingmar Batres. Y precisamente como el informe lo estamos escuchando, esta mañana se llevará una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe, muy cerca de las instalaciones del edificio Bicentenario. Y es precisamente el lugar donde se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera, quien está lista desde muy temprano para poder captar cualquier detalle que genere noticia en esta oportunidad. Marcela, buenos días. Buenos días, Marcela. Muy buenos días, compañeros. Pues así es, me trasladado hacia la Basílica de Guadalupe, como tú ya lo mencionabas, en este lugar se llevará a cabo la misa de cuerpo presente del exmandatario Francisco Flores. Esto será a las 10 de la mañana. Previo a esto, sus restos serán trasladados desde el complejo funerario ubicado en Santa Elena y traídos a este lugar. ¿Cómo está el ambiente a esta hora de la mañana? Como pueden observar en las imágenes, todo está fluyendo con completa normalidad. Hay personas que acaban de ingresar a este lugar para ya iniciar a sus labores, otras para pasar consulta. Afuera de las instalaciones ya las personas también se comenzaron a trasladar hacia las paradas de buses y abordar las unidades de transporte público. El tráfico vehicular sobre la carretera panamericana está fluido en ambos sentidos, tanto en el sentido que conduce hacia Santa Tecla como el que conduce hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo y el Boulevard de los Próceres. Por el momento no se visualiza presencia policial, pero no se descarta que el panorama cambie a medida que se vaya acercando las 10 de la mañana. Recordar que en este lugar se llevará a cabo la misa de cuerpo presente del exmandatario Francisco Flores, quien falleció el pasado sábado 30 de enero. Y yo me mantendré acá en el lugar para mantenerlos informados acerca de las novedades que surjan en el transcurso de la mañana. Marcela, poco a poco hemos ido conociendo un poco las reacciones de la familia en torno al deceso del expresidente Francisco Flores. Entenderíamos que están buscando ellos, pues no aceptaron, digamos, los actos que les correspondían por ser expresidente de la República, que estarían buscando ellos algo más sencillo, se ha hablado algo más privado, exacto. Se ha hablado de algún dispositivo de seguridad para evitar, por ejemplo, el ingreso o la cercanía de la prensa, de los medios de comunicación. Por el momento solamente se tiene conocimiento de que hay presencia policial por la figura que él representó en su momento, en el periodo de 1999 a 2004. Y por tanto, también la policía también estaría acompañando el traslado del exmandatario Francisco Flores a este lugar. Y recordar que en ocasiones anteriores, tanto en este complejo funerario, había sido cerrado para que no ingresaran los medios de comunicación, al igual que en el hospital, ¿no? Así que no se descarta que para las próximas horas sea bloqueado el paso para los medios de comunicación y que solamente ingrese tanto los familiares y los allegados al exmandatario Francisco Flores. Claro, Marcela, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de tus informes y constantemente estaremos enlazando contigo para que nos estén asaltando cómo va desarrollándose la situación a medida se acerque la hora tan importante que tú mencionabas. Buenos días, un saludo. Un saludo, compañeros. Gracias, Marcela. Y bueno, nosotros continuamos acá compartiendo la información y que es que tras una serie de intervenciones médicas, Francisco Flores no pudo superar el derrame cerebral que sufrió el domingo 24 cuando de emergencia había sido internado en un hospital privado. Veamos un resumen de los seis días que pasó internado el expresidente en un hospital privado. La noche del domingo 24 de enero, el expresidente Francisco Flores fue ingresado de emergencia a un centro médico privado. fue trasladado en un vehículo particular, acompañado de sus familiares y escoltados por elementos policiales. El expresidente fue encontrado inconsciente en su casa de habitación donde guardaba resto domiciliar. En el hospital fue declarado en estado de coma. Se llamó inmediatamente como se llama los médicos, los señores de la policía permitieron el inmediato traslado. Durante su internamiento fue visitado por familiares, amigos, miembros del Partido Arena y conocidos. Entraban y salían del hospital. Incluso, este altar fue colocado en las afueras del centro médico, donde permanecían los allegados a la familia, elevando plegarias, pidiendo por la salud de Flores. Pidamos todos a Dios, a nuestra Madre María Santísima, a los católicos, que no haya religiones, que no haya distinción, que todo el clamor del pueblo llegue a nuestro Señor Jesús. Rogarle que todo salga bien, la confianza en los médicos que los están atendiendo, que como decimos nosotros, pues que Dios guíe sus manos. El martes 26 de enero, tras exámenes realizados por médicos de medicina legal, se informó que el pronóstico de vida era reservado. Este paritaje fue ordenado por el juzgado quinto de sentencia. Tras la solicitud de la parte creyente, el jueves 28 de enero, el hospital Rosales informó que el expresidente sufrió un daño neurológico irreversible, lo que oscurecía aún más el panorama para Flores y su familia. Abogados defensores cuestionaban la actitud de la querella del caso. Pues no se nos dio el derecho de audiencia y eso es lo que está afectando evidentemente el derecho de defensa nuestro. Esta solicitud de evaluación fue fundamentada principalmente en la necesidad que vimos porque el mismo Instituto de Medicina Legal expresaba que no contaba con médicos especialistas. Tú has visto por él y ahorita queremos que tú nos vengas. Cuando esto sucedía, las oraciones continuaban en el altar colocado en las afueras del centro médico. Sin embargo, fue al filo de las 10 de la noche del pasado sábado 30 de enero que la familia dio a conocer la noticia que más temía. El exmandatario había fallecido después de siete días de pasar en coma, informó Raúl Hernández. Y el hijo del expresidente Francisco Flores publicó un video en redes sociales donde lanza críticas al presidente del partido Arena. Escuchamos lo que dijo Juan Marco Flores. Ahora que mi papá ha fallecido, se ha venido una ola de acontecimientos y reflexiones y lo que fuera. El perfecto ejemplo es Jorge Velado. Él ahora lamenta la partida de Francisco Flores y habla de que el partido estuvo ahí por él, cosa que es enteramente ridícula y es una hipocresía de un calibre fenomenal. Y ahora que él ha fallecido, la gente quiere retroceder, quiere retroceder por culpa. Pero ahora ya no son momentos para hacer eso. Por favor, no vengan a la familia con hipocresía. No vengan a decirnos que se disculpan o sus condolencias o le dieron la espalda en vida. Y lo que no se dice en vida hay en muerte, no hay oídos que escuchen. El partido Arena lo que hizo con mi papá es tirarlo a los leones. Lo dejaron completamente solo. Así que ahora no esperen que nosotros los apoyemos. No esperen que nosotros estemos del lado de ustedes. Porque honestamente nos dejaron solos en los momentos que más los necesitábamos. Eso es una falta de virtud, falta de principios, falta de valor y falta de coraje. A mí, en lo personal, Arena no me representa. Y yo sé que Arena no representa a mi papá. Pero eso no es todo. Juan Marco Flores agregó algo más a su declaración donde habló de un término que ha formado parte del proceso judicial y que se utilizó para referirse a quienes habrían recibido los fondos provenientes de Taiwán. Nos referimos a los destinatarios. Pero, ¿qué fue lo que dijo de los destinatarios? Escuchen. Y una última cosa para aclarar sus conciencias. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser, Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio, aun que ellos lo negaran. Ahí está su respuesta. Ahí está lo que tanto querían saber. Ahora ya saben a dónde apuntar los dedos. Y las opiniones por la muerte del expresidente Francisco Flores continúan surgiendo al paso de las horas. La diputada de Arena, Carla Hernández, lamentó lo ocurrido y dejó en tela de juicio el poco apoyo que la fracción tricolor le habría brindado al ex gobernante durante el proceso judicial. Que hay gente que ahorita se siente tranquila porque no se va a saber la verdad de lo que ellos han hecho. Pero yo quiero decirles que lo que no alcanza la justicia del hombre lo va a alcanzar la justicia divina. Y Dios es justo. Y se va a hacer justicia para Paco y para El Salvador. Estaba solo el expresidente Flores por parte del partido. Yo siento que tenemos que hacer una reflexión como partido y hay que decirlo. Pudimos hacer más en público para respaldarlo y no lo hicimos. La población también ha reaccionado por el fallecimiento del exmandatario y algunos muestran solidaridad con la familia y allegados, mientras que otros hablan del proceso judicial. Pero gracias a Dios que ya lo tiene descansando en su puesto. Es lo único que yo le puedo decir, gracias a Dios que se quitó de tanto. Todos vamos por ese camino, todos vamos a fallecer y vamos a morir, ¿verdad? La verdad la cosa es por la familia de él. Es que realmente perder un ser querido, sus hijos. Se agravó más con ese estado de conciencia y tenía que suceder eso de su muerte, porque esas cosas se complican y el sistema nervioso y todo el sistema humano se altera y vienen las gravedades. Que sepas, Dios en gloria lo tenga. De ahí lo demás yo no sé nada. Una enfermedad de esas cualquiera podemos pasar, ¿verdad? Ahora el proceso judicial es muy aparte, ¿verdad? Allá son las autoridades las que tendrían que determinar, ¿verdad? Sí, el juicio continúa, ¿verdad? Se le complicó por infinidad de circunstancias, por el proceso legal que él llevaba. Pero, como le repito, aquí hay que solidarizarse no solo con él, con la familia. Y el día de mañana puede ser cualquier otra persona. Y los pasajes importantes en la vida política del expresidente Flores recopilados en el siguiente informe. Veamos. Una educación integral, un ambiente de oportunidades y un espacio abierto a la realización personal. Esa es parte del discurso que pronunció Francisco Guillermo Flores Pérez el día que tomó posesión de la presidencia de El Salvador en 1999. El partido Arena lo lanzó como candidato buscando un rostro de alguien dialogante y capaz de frenar el creciente poder político de la exguerrilla representada en el FMLN. Flores nació en el departamento de Santa Ana el 17 de octubre de 1959. El tercer hijo de un matrimonio formado por un economista y una etnógrafa. Estudió su primaria y bachillerato en la Escuela Americana y su formación superior en los Estados Unidos. Se graduó de sociólogo de la Universidad de Hartford en Connecticut, ciencias políticas en Amherst College en Boston, historia y literatura en Oxford en Inglaterra, y luego regresó a Estados Unidos a estudiar un máster en filosofía en California y un posgrado en economía en la Universidad de Harvard. Regresó a El Salvador en el año 83. En medio del conflicto armado y con 24 años, se convirtió en catedrático de filosofía. Sin cumplir 30 años, fue conquistado por el gobierno de Alfredo Cristiani para ocupar el cargo de viceministro de Planificación en 1989. Luego pasó a viceministro de la Presidencia y asesor del jefe de Estado del momento. Además, fue uno de los arquitectos de las acciones para cumplir los Acuerdos de Paz firmados en 1992. En marzo de 1994, Flores resultó electo diputado a la Asamblea Legislativa. Arena ganó una vez más la presidencia y Armando Calderón Sol lo retuvo como secretario de Información adjunto a la presidencia. El 5 de mayo de 1997, el joven político dio su hasta entonces salto más alto al lograr ser electo presidente de la Asamblea Legislativa. Incluso el FMLN votó por él. Se siguió elevando y en 1998 anunció su decisión de buscar la presidencia de la República. Al ser proclamado candidato, dijo que asumía con una renovada expresión de cambio y compromiso. Flores se convirtió así en la pieza clave para que Arena continuara en el poder en un tercer periodo. En la jornada electoral del 7 de marzo de 1999, con un contundente 51,4% de los votos, el postulante del oficialismo se proclamó presidente en la primera vuelta, algo que no había conseguido Calderón Sol en 1994. El 1 de junio de 1999, Flores, llamado informalmente Paco o Paquito, se convirtió en el tercer presidente consecutivo de Arena desde 1989 y con 39 años, el más joven presidente en la historia de El Salvador y también de todo el continente americano en ese momento. Una de las promesas del nuevo presidente fue terminar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia que batían todos los récords. Las víctimas anuales de la criminalidad oscilaban entre los 7.000 y las 8.000 víctimas en un país de 6 millones de habitantes. Las maras tienen sometidas a muchas comunidades. Uno de los momentos polémicos del año 2000 que marcaría la vida de Flores fue un choque con el gobernante cubano Fidel Castro durante una cumbre de presidentes en Panamá. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Me ha acusado a mí de los muertos en El Salvador unas cuantas cosas más. Pero mientras a nivel internacional era noticia el choque de Flores con Castro, a nivel nacional la economía estaba en problemas y se tomaron decisiones. El 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, que no era más que la dolarización de la economía que entró en vigencia en enero de 2001. La dolarización no llegó sola. En enero y febrero de 2001, El Salvador fue sacudido por dos terremotos que a la larga cambiarían la historia del país y, en el futuro, la del mismo presidente Francisco Flores. Se ha caído el 70% de las viviendas. La historia del mundo estaba cambiando. En septiembre de 2001 ocurrieron los atentados terroristas en Estados Unidos y El Salvador se sumó a la operación iniciada por ese país denominada Libertad Duradera, que incluyó el envío de militares salvadoreños al Golfo Pérsico, una decisión aplaudida por unos, criticada por otros. La situación económica se siguió deteriorando y, en 2003, luego de un largo proceso de negociación, El Salvador y otros países de la región firmaron el Tratado de Libre Comercio con los estadounidenses. Firma que era considerada un paso adelante para la deteriorada economía. Así llegó el año 2004. Flores estaba por dejar la presidencia, pero su vista estaba puesta en la política internacional y se comenzó a perfilar como candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, puesto que al final ganó el chileno José Miguel Insulza. Luego, desapareció de los reflectores por un tiempo y lanzó en Washington un centro de estudio denominado Instituto América Libre. Estos son algunos momentos importantes en la vida del expresidente Francisco Guillermo Flores. Este es un reporte de Manuel Burgos. Y, bueno, también a nivel internacional, una cantidad importante de medios han hecho publicaciones sobre el deceso del expresidente Francisco Flores. Medios, tanto en inglés como en español, narran aspectos del caso, su trayectoria política, así como diferentes puntos de su vida. Y seguramente en francés también, en alemán, en muchos otros idiomas, porque es noticia mundial, ¿verdad? Es un expresidente el que ha fallecido. Y ahí tenemos, por ejemplo, CNN, expresidente de El Salvador, Francisco Flores, fallece a los 56 años, muere el expresidente Francisco Flores, estaba bajo arresto domiciliario en cargos de corrupción, expresidente de El Salvador, fallece al USA Today, bueno, y ahí vemos CNN también en este mismo sentido, ¿no? La BBC lo publicaba también ayer por la noche y consignaba un artículo bastante extenso, no solamente del deceso del expresidente, sino que hablaban también un poco de lo que ocurrió en años anteriores, de cómo habría llegado él a la presidencia, que por cierto, lo mencionaban como el más joven, el presidente más joven que ha tenido El Salvador, así como su trayectoria política, parte de lo que hablaban. También hace unos minutos nosotros le presentamos las declaraciones por parte de los familiares del expresidente del fallecido, expresidente Francisco Flores, lo que decía a su hijo, fuertes declaraciones, y bueno, esta es la reacción del partido ARENA, y me voy a detener en el tercer párrafo específicamente porque dice lo siguiente, lo leo textual, el presidente Flores murió rodeado de acciones mezquinas, que le llevaron a sentirse solos, cuando en realidad todos estábamos indignados y buscando cómo enfrentar varios frentes de ataque a la democracia, pedimos encarecidamente respeto a la familia en estos momentos que quieren una vela privada. Es parte de lo que dice este comunicado, elaborado por el partido Alianza Republicana Nacionalista. Claro, pidiendo sobre todo esa privacidad a la familia, ¿no?, del expresidente Flores, y el comunicado habla de cómo estarán acompañándole también los miembros del partido, a pesar de lo que escuchábamos que decía el hijo, ¿no?, en su video. Pero lo mencionaba yo también por las palabras con que lo describe, dice murió rodeado de acciones mezquinas, que le llevaron a sentirse solo, es lo que asegura el partido, veíamos ya las declaraciones de su hijo, de su esposa, ¿verdad?, que decían que sentían ellos que en cierta manera lo habían abandonado en realidad el partido, lo había dejado de lado, no le ayudaron de la forma que le pudieron haber ayudado. Bueno, es la posición del partido, ¿verdad?, la posición del hijo es diferente y creo que si se le preguntara a él no hablaría de acciones mezquinas, ni de que es una percepción únicamente de él, sino de que son hechos concretos que sucedieron. Pero bueno, nosotros cumplimos presentándole las dos posiciones, ¿no?, incluso tres o cuatro que pueden haber alrededor de este caso. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos. No nos caigan. Son las seis de la mañana con veintiocho minutos. De inmediato nos vamos a enlazar con Néstor Hernández, que nos tiene el reporte de una arteria que más temprano le decíamos mucha precaución porque muy probablemente habrá un tramo inhabilitado. Así que que nos cuente Néstor a esta hora de la mañana qué es lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días, así es, compañeros. Estamos acá en la zona del Trébol, mejor conocida como el Trébol, aquí en el paso de nivel del Boulevard Merliot, que conecta desde la carretera Panamericana con la zona del Boulevard Merliot hacia el Platío. Van a ver ustedes en estos momentos cómo se encuentra acá la construcción que está realizando, mejor dicho, los trabajos que está realizando en estos momentos. Anda, esto desde hace, porque hoy es el cuarto día ya de trabajo, están desde el viernes acá, ha habido una tubería, de acuerdo a un comunicado que emitió Anda, una tubería de aproximadamente 10 pulgadas que se dañó. Esto porque la tubería era de hierro fundido y cuando ellos hicieron la inspección resultó que era de PVC, entonces esto provocó daños. La tubería, según nos han comentado, ya ha sido reparada a esta hora, pero falta todavía que cierren acá y está completamente bloqueado. No hay paso desde y hacia la carretera del Puerto de la Libertad y el Boulevard Merliot. Esta zona que conecta a estos dos lugares, no hay paso. También es de tener mucha precaución, ya que hemos visto algunos peatones que han venido caminando por acá para llegar a sus lugares de destino y pues comentarles que es bastante peligroso circular por acá, sobre todo porque tienen que pasar por una zona bastante complicada, porque no hay mayor movimiento. Vamos a mostrarles ahora cómo se encuentra hacia la carretera del Puerto de la Libertad para que ustedes puedan observar hacia esa zona. Está completamente bloqueado. El detalle acá es que una de las entradas para tomar este paso de desnivel está la Policía Nacional Civil brindando la respectiva vía y han bloqueado. Sin embargo, fuimos testigos que ellos vinieron cerca de las 6 de la mañana y en tempranas horas de la mañana muchos vehículos intentaban venir por acá, entonces no estaba señalizado y esto generó algunos malestares, algunos problemas de parte de automovilistas. Entonces les reiteramos, no hay paso buscando desde la carretera Panamericana y el boulevard Merliot y viceversa. Aquí en la zona del Trébol está bloqueado por trabajos de anda y se espera que hoy por la tarde o por la noche podría ser habilitado, pero eso dependerá de los trabajos. Esta es la información que les tengo, compañero. No sé si tendrán alguna pregunta en el estudio. Solo para terminar de ubicarnos, Néstor, esto es justo después del descenso de la calle que va en la dirección hacia el retorno para San Salvador. Sé que suena complicado, pero para que los amigos antes de salir de casa se ubiquen bien, ¿dónde está esta construcción? Porque está absolutamente bloqueado el paso, Néstor. Tal vez nos puedes orientar mejor dónde se encuentra. A ver, Carlos, voy a explicar. Si ustedes vienen de la zona del platillo buscando hacia la carretera al puerto de la Libertad, entonces ahí es el paso de nivel que está completamente bloqueado. Igual si ustedes vienen de la carretera al puerto de la Libertad buscando hacia Merliot, buscando hacia el platillo, como es conocida esa zona, ahí es donde en estos momentos no hay paso para las personas. Entonces, hay vías alternas, pero están bastante complicadas. Se las vamos a comentar. Si usted va hacia la zona de la carretera al puerto de la Libertad, puede hacerlo tomando la carretera Panamericana y en lugar de tomar el paso a desnivel que normalmente utiliza, debe buscar retornar unos 400 metros hacia adelante. Si usted va en dirección hacia Santa Tecla, retorna 400 metros adelante y luego puede tomar la carretera al puerto de la Libertad. Otro método sería si usted va por la zona de Santa Elena y ahí puede buscar la carretera al puerto de la Libertad. Son las únicas dos vías, ya que acá está completamente bloqueado. Y si usted busca hacia la zona del Trébol, tiene que hacerlo también por la carretera Panamericana, Panamericana, pero tiene que retornar en la zona de los centros comerciales para luego buscar el boulevard Merliot. Néstor, nos queda muy claro hoy sí donde te encuentras. Justamente es, si vamos hacia la carretera al puerto de la Libertad, es bajando, justo bajando, para llegar a donde puedes desviarte a la derecha, para regresar a San Salvador o seguir recto hacia el redondel de la colonia Utila. Y viceversa, ¿no? Cuando venís de la calle del puerto de la Libertad, donde la Utila, para o desviarte a la derecha, a San Salvador, ¿verdad? Al edificio Bicentenario o tomar el pasito de nivel ese que existe para ir a Merliot. Justo en la zona del Trébol. ¿Dónde está desviándose el tráfico? ¿De dónde están los policías? Entonces, Néstor, y perdón el término, pero esto va a generar unas trabazones que ni me quiero imaginar. Ya le está generando, estamos viendo la imagen gracias a Waze, y ahí lo tenemos, justo donde están los botoncitos rojos y se ven unos carritos ahí, nos está reportando que ya hay congestionamiento en la zona. Tremendo, pero esto va a ser un caos. Pero vaya que era necesario, porque imagínense, según el presidente de ANDA, Marco Fortín, estas tuberías tenían 20 años de haber sido colocadas, y el material que se utilizó, según se dijo, no era el indicado. Así que, bueno, aunque genere un poquito de incomodidades en el tema del tráfico, sí que es necesario, porque puede afectar la conexión de agua de muchas de las personas que viven en esa zona. Sí, Néstor, sigue ahí. Así que, bien, ¿por cuánto tiempo se va a tardar entonces esta construcción y esos trabajos? Importante conocer eso también para que las personas que nos están sintonizando y tomen normalmente esa vía, que vayan buscando desde ya rutas alternas y que no se lleguen a complicar. Y bueno, hay otro lugar donde está generando complicaciones el tema del arreglo, de la vía, y es el redondel Masferrer. Ahí está Azucena Sandoval y nos reporta cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos. Buenos días, Azucena. Muy buenos días, compañero. Buenos días también a todos los televidentes. Ya lo decías tú, Célida, conforme van avanzando los trabajos en el túnel del Masferrer, también se va restringiendo el paso vehicular en algunas zonas. Aquí, por ejemplo, me encuentro sobre la avenida Masferrer Sur. A esta hora de la mañana podemos ver en las imágenes un tráfico bastante fluido. En el transcurso del fin de semana se había cerrado un tramo, pero se había habilitado otro carril. Sin embargo, ahora ya los vehículos que vienen, por ejemplo, de sur a norte pueden circular sin mayor preocupación. También tienen vías alternas como la calle La Circunvalación, calle Maquilisguad, la calle La Mascota, la 89 Avenida Sur, la séptima calle Poniente y la 89 Avenida Norte. Así es que si usted no quiere pasar por algún congestionamiento de este lugar, que las horas en las que se da este mayor congestionamiento es entre 6, 30 de la mañana y 8 de la mañana, también las 12 del mediodía, así como a las 4 de la tarde puede tomar vías alternas, como ya le decíamos, la calle Circunvalación. Sin embargo, a esta hora, como usted ve en las imágenes, un tráfico bastante, bastante fluido. Recordémonos que por esta zona circulan al menos 45 mil vehículos diarios, así que tome vías alternas, tome las precauciones del caso. Y como ya lo decíamos, la avenida Masferrer Sur ya está habilitada para los vehículos que se transitan de sur a norte. Compañeros. Bueno, muchas gracias, Azucena. En efecto, vemos este tramo que había sido bloqueado es cuando venís de la Avenida Jerusalén a Redondelma Ferrer, o te desviaban a la derecha, a la Colonia Campestre, o te sigan a seguir en el carrer estrigido. Gracias, Azucena. Y regresaremos contigo más adelante. Y bueno, fluido a esta hora de la mañana. Al menos ahí. Es importante que lo tome en cuenta, al menos en esa vía. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos, Romeo Lemus ya está listo con sus invitados en la entrevista. Así que estén pendientes de eso. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus. Estamos listos aquí, junto con nuestros invitados, para iniciar la entrevista de esta mañana. Hemos convocado esta mañana al doctor Norman Quijano, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, exalcalde de la capital, y a Carla Hernández, también diputada del Partido Arena, para conversar precisamente sobre el fallecimiento, lo que está en torno al fallecimiento del expresidente Flores. Ustedes ya están bien informados, se han informado a través de la red salvadoreña de medios. Falleció precisamente a las 10 de la noche del día sábado. Así es que, doctor Norman Quijano, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, Carlita, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Bienvenida también, Carla. Buenos días, muchas gracias. Amigos televidentes, buenos días, es un gusto estar acá. La muerte de Francisco Flores nos hace recordar bastantes hechos que siguieron en su entorno. Un presidente recordado por varios aspectos, digamos, entre ellos, esta, si usted me permite el término, esta discusión que tuvo con el presidente, o las palabras que le dijo al presidente de Cuba, Fidel Castro, en su momento en una cumbre. Un presidente también recordado por el tema de la dolarización también, que durante su gobierno su mandato entró en vigencia, y finalmente, pues, obviamente por el tema de las acusaciones que tenía en su contra. Lógicamente hay otras cosas, ¿no?, de las cuales se le puede recordar al expresidente Flores. Así es que, si quieren, comenzamos para poner en contexto la entrevista de esta mañana. Vamos a hablar incluso, vamos a escuchar incluso lo que dijo el hijo del presidente Flores, y vamos a leer también el comunicado del partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, que se ha difundido también. Escuchemos un perfil de lo que fue, de alguna manera, el trabajo del expresidente Flores. Una educación integral, un ambiente de oportunidades y un espacio abierto a la realización personal. Esa es parte del discurso que pronunció Francisco Guillermo Flores Pérez el día que tomó posesión de la presidencia de El Salvador en 1999. El partido Arena lo lanzó como candidato buscando un rostro de alguien dialogante y capaz de frenar el creciente poder político de la exguerrilla representada en el FMLN. Flores nació en el departamento de Santa Ana el 17 de octubre de 1959, el tercer hijo de un matrimonio formado por un economista y una etnógrafa. Estudió su primaria y bachillerato en la Escuela Americana y su formación superior en los Estados Unidos. Se graduó de sociólogo de la Universidad de Hartford en Connecticut, ciencias políticas en Amherst College en Boston, historia y literatura en Oxford en Inglaterra, y luego regresó a Estados Unidos a estudiar un máster en filosofía en California y un posgrado en economía en la Universidad de Harvard. Regresó a El Salvador en el año 83, en medio del conflicto armado y con 24 años, se convirtió en catedrático de filosofía. Sin cumplir 30 años, fue conquistado por el gobierno de Alfredo Cristiani para ocupar el cargo de viceministro de Planificación en 1989. Luego pasó a viceministro de la Presidencia y asesor del jefe de Estado del momento. Además, fue uno de los arquitectos de las acciones para cumplir los Acuerdos de Paz firmados en 1992. En marzo de 1994, Flores resultó electo diputado a la Asamblea Legislativa. Arena ganó una vez más la presidencia y Armando Calderón Sol lo retuvo como secretario de Información adjunto a la presidencia. El 5 de mayo de 1997, el joven político dio su hasta entonces salto más alto al lograr ser electo presidente de la Asamblea Legislativa. Incluso el FMLN votó por él. Se siguió elevando y en 1998 anunció su decisión de buscar la presidencia de la República. Al ser proclamado candidato, dijo que asumía con una renovada expresión de cambio y compromiso. Flores se convirtió así en la pieza clave para que Arena continuara en el poder en un tercer periodo. En la jornada electoral del 7 de marzo de 1999, con un contundente 51,4% de los votos, el postulante del oficialismo se proclamó presidente en la primera vuelta, algo que no había conseguido Calderón Sol en 1994. El 1 de junio de 1999, Flores, llamado informalmente Paco o Paquito, se convirtió en el tercer presidente consecutivo de Arena desde 1989 y con 39 años, el más joven presidente en la historia de El Salvador y también de todo el continente americano en ese momento. Una de las promesas del nuevo presidente fue terminar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia que batían todos los récords. Las víctimas anuales de la criminalidad oscilaban entre los 7.000 y las 8.000 víctimas en un país de 6 millones de habitantes. Las maras tienen sometidas a muchas comunidades. Uno de los momentos polémicos del año 2000 que marcaría la vida de Flores fue un choque con el gobernante cubano Fidel Castro durante una cumbre de presidentes en Panamá. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Me ha acusado a mí de los muertos en El Salvador unas cuantas cosas más. Pero mientras a nivel internacional era noticia el choque de Flores con Castro, a nivel nacional, la economía estaba en problemas y se tomaron decisiones. El 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria que no era más que la dolarización de la economía que entró en vigencia en enero de 2001. La dolarización no llegó sola. En enero y febrero de 2001, El Salvador fue sacudido por dos terremotos que a la larga cambiarían la historia del país y en el futuro la del mismo presidente Francisco Flores. Se ha caído el 70% de las viviendas. La historia del mundo estaba cambiando. En septiembre de 2001 ocurrieron los atentados terroristas en Estados Unidos y El Salvador se sumó a la operación iniciada por ese país denominada Libertad Duradera que incluyó el envío de militares salvadoreños al Golfo Pérsico, una decisión aplaudida por unos, criticada por otros. La situación económica se siguió deteriorando y en 2003, luego de un largo proceso de negociación, El Salvador y otros países de la región firmaron el Tratado de Libre Comercio con los estadounidenses. Firma que era considerada un paso adelante para la deteriorada economía. Así llegó el año 2004. Flores estaba por dejar la presidencia, pero su vista estaba puesta en la política internacional y se comenzó a perfilar como candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, puesto que al final ganó el chileno José Miguel Insulza. Luego, desapareció de los reflectores por un tiempo y lanzó en Washington un centro de estudio denominado Instituto América Libre. Estos son algunos momentos importantes en la vida del expresidente Francisco Guillermo Flores. Este es un reporte de Manuel Burgos. Bueno, gracias Manuel por la información, un reporte sobre, haciendo un recuento más o menos de la actividad del expresidente Francisco Flores. Doctor, ¿Norma y Quijano, cuáles son las primeras impresiones suyas después de ya conocer el fallecimiento y de todas las cosas que están rodeando la muerte del expresidente Francisco Flores? Bueno, lo primero que hemos hecho es solidarizarnos con la familia, con Doña Lourdes, con sus hijos y con toda la familia. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a Romeo. Esto ha llenado de luto, de dolor a la familia salvadoreña. Un presidente siempre tiene la oportunidad de servir en gran medida. Si la tiene un alcalde, ¿cómo no la va a tener un presidente de la república? Yo tuve el privilegio de iniciar mi carrera política con el presidente Flores. Allá por el año 94. En el 93 nos sometía el partido a un curso de capacitación. Nos visitaba el doctor Ortega, un lingüista de la Universidad de Salamanca. Ustedes recordarán también al doctor Waldo Chávez Velasco, que también daba unos cursos de capacitación para dominio de cámaras, etcétera, etcétera. Y lo que recuerdo de Francisco Flores era que era una persona muy brillante, con una inteligencia muy, muy especial. Bueno, su récord académico que acabamos de escuchar refleja que ha sido quizás de los presidentes que ha tenido mayor formación académica en los últimos tiempos, o quizás siempre, ¿verdad? Habrá que revisar la historia. Lo cierto de que las intervenciones de Paco en la Asamblea Legislativa dejó de ser intervenciones para descalificar al rival, para restarle méritos, eran discursos siempre propositivos. Nunca voy a olvidar yo una intervención que tuvo cuando estábamos en el tema del IVA. Íbamos a aprobar el IVA en el país. Y tuvo una intervención genial, a tal grado que después de esa intervención, cada vez que él solicitaba la palabra, había un silencio, porque todos estábamos expectantes, diría yo, cómo él iba a intervenir, porque siempre era una, diría yo, una clase de oratoria, era una pieza de oratoria, diría yo, prácticamente todas sus intervenciones. Después fue llamado por el presidente Calderón Sol, entiendo que como secretario de Comunicaciones, durante su trayectoria como diputado, no solamente era un diputado que le gustaba conversar en los corrillos, en los pasillos legislativos. Y lo que voy a decir, pues, es porque realmente así sucedía. A él le gustaba conversar, quizás en primer lugar, con Renato Pérez. Nunca andaba con un gran attaché, siempre llegaba con un pequeño folder donde llevaba sus documentos y nunca tuvo oficina, fíjate qué cosa más curiosa. El periodo del 94, el 97, y quiero decirte que fue el periodo cuando el FMLN impulsionó en la vida política, porque es la primera vez que el FMLN ingresaba a la Asamblea Legislativa. Él siempre andaba viendo con quién conversar en los pasillos de la fracción de arena. En muchas ocasiones se quedaba largas horas ahí conmigo, conversando en mi cubículo, viendo qué es lo que yo estaba revisando, documentos, y otras veces también con Milena Calderón, con quien desarrolló también una gran amistad. Así las cosas se fue proyectando. Llegó a ser presidente de la Asamblea con la votación, como muy bien han escuchado, prácticamente de todos los diputados. Y yo estaba en esa época estudiando Derecho en la Universidad Tecnológica cuando mi profesor de Derecho Penal II me dice, doctor, su compañero diputado va a lanzarse como candidato a presidente. Y le digo yo, ¿y eso? Eran a eso de las ocho y media, nueve de la mañana. Y le digo yo, ¿y eso cómo es la cosa? Y entonces inmediatamente lo llamo. Él era presidente de la Asamblea y me dice, Paquito, ven te norman para la presidencia. Quiero hablar contigo, quiero tu apoyo para... Es importantísimo para forjarse en una candidatura de esa naturaleza el tener la aquiescencia, diría yo, de todos los diputados, porque somos los diputados los voceros prácticamente y los que ejercemos la política en el día a día. Y me dijo, ayúdame para hacer el cabildeo con los diputados. Nosotros inmediatamente hicimos el cabildeo, tres, cuatro de los diputados que yo me encontré ahí en la presidencia de la Asamblea y empezamos a hacer todo el esfuerzo para que la bancada hablara el mismo idioma, el mismo lenguaje y apoyarlo para luchar por que él se convirtiera en el presidente de la República. Fue un buen presidente, el presidente Flores fue un buen presidente. Tenía mucho carácter. Eso lo llevó a hacer pensar a muchos de que era muy reacio a lo que es el diálogo. Sencillamente, él trazaba su visión y no le gustaba que cuando ya las cosas se habían decidido se estuviesen moviendo. Le gustaba trabajar en base a resultados. Y yo puedo decirte que la comunicación, la cual yo pude... Es decir, la conectividad que tiene nuestro país, de la cual yo puedo dar fe porque no todos tenemos el privilegio de haber andado más de 200. No pude recorrer los 262 municipios, pero por lo menos recorrí en mi candidatura presidencial unos 240 municipios. Y si algo me sorprendió a mí fue la conectividad que tenía el país. De un pueblito a otro pueblito, la carretera pavimentada, con muy raras excepciones a estas alturas, porque él le apostó mucho a la conectividad. Al tema este de la infraestructura. Tal es así que cuando yo hablaba con los alcaldes de los municipios, yo le decía, qué bonita la carretera, el presidente Flores. ¿Usted cree que ha sido injustamente criticado el presidente Flores? Yo creo que el presidente Flores no le dimos la oportunidad que él tuviera un juicio justo. Como muy bien ha apuntado su familia, él creyó en la justicia salvadoreña, pero fue vilipendiado, fue maltratado, fue exhibido en una forma grosera, impropia de un presidente de la república, que yo creo que eso también marcó mucho. Las cosas tienen un ámbito jurídico, pero también tienen un ámbito humano. Y parece ser que eso no existió en las autoridades. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la verdad que cuando yo supe la noticia me sentí consternada. Yo quisiera, igual que el doctor, tener muchas anécdotas con el expresidente Francisco Flores. Sin embargo, yo hablé con él una tan sola vez, que fue cuando estaba la comisión especial instalada y tuvimos que sacarlo. Y digo tuvimos porque a mí me tocó la tarea de irle a comprar la comida para poderlo sacar de esa interpelación a la que lo tenían sometido. Y una de las cosas que yo recuerdo de él es que cuando le dijeron, cuando ya estábamos en el salón del mayor, le dijo Roberto Aguizón que yo le había ido a comprar la comida. Y entonces abrió su plato de comida que le habíamos comprado en la calle y me dijo, gracias Carla, venga, siéntese aquí conmigo. Y no perdía el sentido del humor. Yo había escuchado que esa era una virtud de él que tenía cierto sentido del humor. Pero ayer cuando buscaba acerca de su gestión, me quedé pensando que a veces los salvadoreños tenemos memoria corta. Yo sí quisiera hacer un, más allá de lo que dijeron, un recuento breve de lo que hizo el expresidente Flores y a lo que se enfrentó. Porque en su gobierno se enfrentó a dos terremotos. Vimos a lo de los atentados del 11 de septiembre que cambiaron de alguna manera las cosas en El Salvador. Pero quizás a muchos se les olvidó que en medio de la crisis de los terremotos el presidente gestionó con el presidente Bush TPS para casi 250 mil salvadoreños. Él se enfrentó a un terremoto que le dejó 1.149 fallecidos, 23 hospitales casi destruidos, 112 unidades de salud destruidas y 13 extravecimientos de salud de otro tipo también y 1.566 escuelas afectadas. Y sin embargo, el crecimiento económico promedio con dos terremotos fue del 2.4%. Y cuando vemos, a pesar de que se hablaba de que la economía estaba complicada, como lo vimos en el video, tuvo un crecimiento sostenido en las exportaciones. Y vemos que en su época llegaron a 3.152 millones de dólares, mientras que en el 2009, a pesar de que en el 2003 iban en el orden de 3.152, 3.339 en el 2004, en el 2009 apenas eran de 3.860, o sea, pasaron cuatro años. Y así podríamos citar. Pero quiero hablarte, antes de finalizar, solo de las obras puntuales que hizo en el Departamento de la Libertad. 800 viviendas para la vía Suchi en Zacacoyo, 790 viviendas para la vía Suchi en Opico. Esto es la reconstrucción de los terremotos, porque a la gente como que se le olvidó. 1.200 viviendas en Vía Madrid, en Colón, 600 viviendas en Pequeña Inglaterra, 210 viviendas en Las Palmeras y El Tanque en Santa Tecla, y 100 viviendas en la Comunidad de Las Margaritas en Santa Tecla. Y así, 50 viviendas en Huizúcar, 36 viviendas en la Comunidad de Los Ángeles en La Libertad. Carla, quería decir, hubo muchas cosas. yo sé, y quería aprovechar también, ¿no?, para extendernos un poco a otros aspectos que son importantes. No me cabe ninguna duda que para muchos en el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Flores fue un buen presidente. Pero fíjate que, a pesar de que, de verdad, hay un recuento importante como tú lo estás haciendo, el mismo hijo se encargó de alguna manera de decir, mire, bueno, si Flores fue un presidente tan importante dentro de Arena, ¿por qué fue abandonado? Según sus palabras, vamos a escuchar a continuación el audio del hijo del expresidente Francisco Flores para que vean ustedes más o menos cuál es su sentimiento después de la muerte de su padre. Ahora que mi papá ha fallecido se ha venido una ola de acontecimientos y reflexiones y lo que fuera. El perfecto ejemplo es Jorge Velado. Él ahora lamenta la partida de Francisco Flores y habla de que el partido estuvo ahí por él, cosa que es enteramente ridícula y es una hipocresía de un calibre fenomenal. Y ahora que él ha fallecido, la gente quiere retroceder, quiere retroceder por culpa, pero ahora ya no son momentos para hacer eso. Por favor, no vengan a la familia con hipocresía, no vengan a decirnos que se disculpan o sus condolencias o le dieron la espalda en vida y lo que no se dice en vida hay en muerte, no hay oídos que escuchen. El partido Arena lo que hizo con mi papá es tirarlo a los leones, lo dejaron completamente solo. Así que ahora no esperen que nosotros los apoyemos, no esperen que nosotros estemos del lado de ustedes, porque honestamente nos dejaron solos en los momentos que más los necesitábamos. Eso es una falta de virtud, falta de principios, falta de valor y falta de coraje. A mí, en lo personal, Arena no me representa y yo sé que Arena no representa a mi papá. Bueno, doctor Quijano, ahí está, palabras fuertes, lo tiraron a los leones, dice Juan Marcos Flores y dice nos dejaron solos cuando más los necesitábamos. Y se está refiriendo al partido Arena, lógicamente. Algunos dirigentes reflejan el dolor de un hijo uno debe de ser muy comprensivo en la actual coyuntura. El partido siempre exigió respeto para el presidente Flores. Él estaba en manos de la justicia y siempre estábamos abogando para que se le hiciera un juicio justo, que se le respetaran sus derechos. La coyuntura en que se da el tema que lleva a la muerte al presidente Flores se da prácticamente en medio de una campaña presidencial donde la oposición usa en forma desproporcionada y desmedida como una estrategia electoral el caso del presidente Flores. el partido en determinado momento habla para que se haga una justicia plena con él que le permitan defenderse y no obstante eso la sociedad más que todo algunas organizaciones de izquierda tuvieron una actitud yo diría canallesca con él no le permitieron reposo ni sosiego en ningún momento marchas hacia su residencia y todo tipo de insultos calumnias difamaciones que yo creo que todo esto fue agravando su estado de salud Romeo yo no quisiera entrar en pormenores por lo expresado por Juan Marco entiendo el dolor de un hijo de su hermana de doña Lourdes yo creo que la historia va a juzgar este hecho como un hecho lamentable como una mancha en nuestra historia yo hablaba de que ojalá pudiéramos acelerar procesos para que él pudiera tener la oportunidad de demostrar su inocencia yo personalmente sigo creyendo de que el presidente Flores jamás jamás se robó ningún dólar ningún centavo que eso tuvo diferentes destinos y que muchos ya se han dado incluso a conocer pero que el presidente Flores habiéndolo yo conocido tan de cerca estoy muy convencido de que él era una persona honrada en la forma de hacer política en el país es entendible que algunas organizaciones a veces de izquierda o a veces de derecha arremetan contra una persona si usted quiere llamarlo de esa manera por la forma que dice que fue tratado en su momento el expresidente pero que lo diga el hijo y que hable de adentro y que conoce bien la estructura del partido que diga que Arena lo abandonó es otra situación más allá digo de organizaciones de izquierda como usted dice que pues estuvieron constantemente exigiendo justicia en este caso yo no voy a adversar las expresiones de Juan Marco al contrario las comprendo las entiendo yo siempre he creído que el juicio de la historia Romeo es mucho más valioso que el juicio de los hombres esto está muy reciente si confío en Dios que al presidente Flores se le haga justicia se le haga justicia porque fue un gran hombre puso todo su intelecto al servicio de nuestra patria y fue víctima de un acoso político sin precedentes en la historia del país no voy a andar yo en las expresiones de un hijo que está muy sentido muy dolido y muy por el contrario yo he estado acercándome un poco a la familia quiero decirte de que yo estuve el 24 de diciembre y por eso a ustedes a los medios se los comentaba nosotros acostumbramos a acompañar a don Roberto Jack y a doña Noisita su esposa a entregar juguetes el 24 de diciembre al hospital Blum ellos me invitan y yo voy pues acompañando pues con mi señora a este tipo de situaciones y siempre acostumbramos llamarlo a él el 24 el 24 el 24 de diciembre no fue la excepción lo fui a visitar y vi al presidente Flores muy motivado repito lo vi delgado pero estuvimos casi dos horas conversando con él y por eso incluso me negué a verlo cuando estaba en cuidados intensivos porque hubo un médico que me ofreció cuando la familia estaba ausente yo había venido del país el miércoles por la noche y venía con el deseo de ir al hospital y fui el jueves muy temprano en la mañana no estaba la familia un médico me dijo quieres entrar a la UCI y le dije yo no yo prefiero recordarlo como lo vi la última vez ese 24 de diciembre así es que te digo yo espero que el juicio de la historia estoy convencido lo va a exonerar bueno vamos a hacer la pausa Carla cuando regresemos parte del comunicado que emitió el partido alianza republicana nacionalista ADN dice con la humildad pedimos bueno más bien este párrafo el presidente murió rodeado de acciones mezquinas dice no que lo llevaron a sentirse solo es decir implícitamente aquí ARENA reconoce que ciertamente el presidente estaba solo no explica por qué razón finalmente se pudo haber sentido solo el ex presidente pero dice el párrafo el presidente murió rodeado de acciones mezquinas que le llevaron a sentirse solo cuando en realidad todos estábamos indignados y buscando como enfrentar varios frentes de ataques a la democracia dice más o menos el párrafo hacemos una pausa comercial cuando regresemos también vamos a escuchar hay otro fragmento de Juan Marco Flores donde habla así como muy abiertamente dice según él donde están los destinatarios y dice bueno eso es todo lo que querían saber pues yo se los voy a decir volvemos a ver bueno estamos de regreso gracias por continuar con nosotros gracias por mantenerse con nosotros cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos Carla vamos a escuchar a continuación ya para cerrar este capítulo de la participación de Juan Marco Flores son dos videos el primer video que duraba como 2 minutos y este es un poco más corto pero contesta una de las preguntas de las grandes interrogantes que tenía mucha gente respecto a este tema escuchamos a continuación y una última cosa para aclarar sus conciencias los destinatarios siempre fueron siempre van a ser arena el dinero siempre estuvo en arena desde el principio aun que ellos lo negaran ahí está su respuesta ahí está lo que tanto querían saber ahora ya saben a dónde apuntar los dedos Carla mira al ver a Juan Marco me da una gran tristeza me pongo en los zapatos de hija quizás porque yo lo viví no tal vez como él mi papá se aferró a su ideología y a la hora de de que él se vio complicado porque mi papá era de izquierda estaba con el ERP y a mi papá se lo llevó la guardia y cuando se lo llevaron su misma gente se encargó de perseguirnos y su misma gente se encargó de de darle la espalda el expresidente Flores tuvo muchas críticas de afuera y de adentro y entiendo cómo se siente su hijo y yo creo que por ese respeto que se debe la familia a este dolor un hijo dolido por la pérdida de un padre hay que ser empáticos y entender que tiene todo el derecho de sentirse así yo desconozco que hay en el trasfondo de los de los fondos de Taiwán quienes fueron los destinatarios y yo creo que por respeto al dolor de la familia ahorita deberíamos de estar hablando de los logros del presidente pero hablamos más de todo este escándalo si quieres verlo yo sí creo que la familia el hecho de que el hijo del expresidente haya dicho y lo diga abiertamente a través de las redes sociales que en el partido están los destinatarios no es que no me preocupe de hecho yo quiero decirte que cuando me invitaron al programa yo les dije que yo no quería venir a hablar de la polémica que había dentro del partido con el presidente o no yo acepté la invitación porque entendí que íbamos a hacer un homenaje y hablar de lo bueno que hizo el presidente Flores lamentablemente parece que queremos prestarnos a ese show del pleito entre arena y si la familia del presidente y yo por respeto no lo voy a hacer te lo digo de verdad de corazón no lo voy a hacer porque yo me quiero poner en los zapatos de sus hijos que han de estar indignados de ver que se le esté dando este volumen él lo hizo él se siente dolido y en su momento habrá tiempo de aclarar pero no han pasado ni tres días yo creo que yo creo que de verdad es él mismo hizo la publicación sí pero él pudo haber publicado eso realmente yo no me voy a prestar a seguir hablando de este tema Romeo con todo respeto doctor mira yo creo que esto ameritaba un comité de crisis dentro de nuestro partido para abordarlo en su en su momento en profundidad yo he dicho en el anterior segmento que me cabe la firme convicción que ni un tan solo dólar de esos tomó el presidente Flores y eso lo puedo decir con mucha propiedad porque porque lo conocí porque lo conocí que cuál fue el destino se ha especulado tanto Romeo se ha especulado tanto se ha hablado de la campaña del expresidente Saka se ha hablado de muchas cosas un miembro del partido Mario Acosta presentó en su momento evidencias de la cantidad de dinero que se les estaba dando a muchos alcaldes del país y lo presentó fotos y todo de un nombre recuerdo que mencionó a un señor Italo Olievano que era alcalde Zacateco Luca y dice aquí está y entonces yo creo de que el mal manejo de esta situación no solamente comunicacionalmente sino que estratégicamente hizo que al final el presidente Flores como muy bien apunta a su hijo se fuera quedando solo porque no supimos como instituto político hacer un manejo con un solo discurso con un solo mensaje y de ahí tanta conjetura que surge después de esto tanta conjetura que al final porque entiendo que el juicio civil sigue yo espero que no vayan a terminar esto grabando el patrimonio que con tanto sacrificio ha construido esa familia que con tanto trabajo denodado y honrado ha construido esa familia para que esta cosa al final pues ya 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 tenemos que lamentar la vida lo cual es irreparable la pérdida de un ser humano de un ser humano valioso y sería más triste que también la acción civil cayera en bienes yo creo que el mal manejo de esta situación hizo que entráramos en esta diría yo en este carrusel de opiniones de interacciones en una tesitura que 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 meritaba que la que se viera con más detenimiento desde un principio y por eso te digo yo creo que lo que tuvo incidencia también fue el estar inmersos en una campaña presidencial y por eso agarró un volumen y una dimensión porque vieron la forma de derrotar a arena y a este servidor apoyándose en esto yo lo que recuerdo de que por mucho tiempo ha prevalecido en muchos de nuestros países lo que se dio en llamar la diplomacia del dólar de Taiwán que Taiwán compraba las simpatías de los gobiernos yo creo que a lo sumo quizás 22 países reconocen a Taiwán dentro del concierto de las Naciones Unidas y siempre el gobierno de Taiwán estaba siempre pues buscando la aceptación de estos países y daba aportes yo solo te quiero mencionar una cosa yo no he visto porque para un convenio de donación así como para un convenio de préstamo para un convenio de donación tiene que haber aprobación de la asamblea legislativa y yo no he visto ese convenio de donación yo era diputado en ese momento este dinero venía para el venía para el país para reconstrucción de terremotos o venía para el partido arena entonces esa pregunta yo creo que en alguna medida Juan Marcos cuando él dice ese dinero que ven arena eso puede ir inclinado precisamente a eso y hay que decirlo con toda valentía si es la costumbre de muchísimos años y que se compraban ese tipo de voluntades para ir a expresarse de la mejor manera y para poder avalar por la inclusión de esta nación asiática dentro del concierto de las Naciones Unidas entonces yo creo que si se va a profundidad a lo mejor a saber cuántos mandatarios en Centroamérica y en otros países y en otros años y en otros años recibieron su aporte de esto lo que si yo quiero dejar bien sentado y bien claro en esto porque esto es para el honor de la familia es que el presidente Flores fue una persona honesta honrada de principio a fin castigaba a él cuando algún funcionario de su gobierno se desviaba y eso si puedo dar fe porque tuve el privilegio de estar cerca de él él no hizo muchos años como diputado entré en el 94 y ya después ya estaba cerca de la presidencia pero si puedo dar fe de que ese dinero no quedó en las manos de la familia Flores que no quedó en manos que se usó para distintos destinos y yo lo comparto lo que Juan Marcos ha dicho yo lo comparto con plenitud a juzgar por la honradez que siempre le voy a reconocer y por eso te decía y por eso acepté venir para dejar sentado de que este servidor cree plenamente como millones de compatriotas también yo estoy seguro creen en la honradez del presidente Flores triste decirlo en este momento yo siempre lo expresé que tenía derecho a un juicio justo que se le respetara y todo esto y me dio tristeza el vejamen al que fue sometido campo diverso para ahondar en esta situación a mí me gustó hace unos días viendo la política española cuando le preguntan a Mariano Rajoy que si el tema de corrupción como partido popular en algún momento los había afectado y me gustó la interesa cuando él dice ciertamente es algo con lo que hay que luchar permanentemente no solamente en un partido sino que en todos los partidos a nivel mundial ese es un flagelo lo han reflejado así las Naciones Unidas que se pierden centenares de miles de millones de dólares producto de la corrupción y en ese tema nuestro partido no debe de dejar de mantener el dedo en la llaga cuidando de que todos sus miembros y sus integrantes actuemos siempre con honradez administrando los recursos públicos de la forma más diría yo de la forma más honesta posible entonces ese es un campo donde siempre va a haber donde avanzar y no solo hablo por mi partido sino que todos mira los casos que se reflejan ahora ya con seis años de gobierno en la FMLN hay casos sonados de que evidentemente hay hechos de corrupción lo importante es que tengamos conciencia que cuando eso se está produciendo y que todos actuemos en la misma dirección tratando de que esas cosas no se den porque si ciertamente esto viene al acerar la política a romper credibilidad y entonces te pones en manos del surgimiento de un probable caudillo que surge producto del desencanto que se va generando con la clase política tradicional yo reitero creo que y hacemos un mega culpa todos y no estoy culpando a nadie yo nunca estaba en la alta dirigencia del partido pero no vengo a culpar a nadie tampoco yo creo que todos tenemos que hacer una profunda reflexión de lo acontecido sacar las mejores conclusiones porque el partido es para toda la vida los que somos ahí coyunturales efímeros somos nosotros los actores políticos pero el partido debe de tener una fortaleza institucional y estar viendo siempre hacia el futuro y sacar el mejor provecho beneficio de estas cosas lamentar te digo pues todo lo triste yo créeme que me encontraba te reitero fuera del país y me dio tanta tristeza cuando supe lo que estaba sucediendo ya con el presidente Flores todos advertíamos que el estado no se le ha hecho un juicio justo digo dentro del marco del estado del derecho bueno mira al presidente Flores lo condenaron antes de someterlo a un juicio fue sometido a un improperio permanente fue tratado un expresidente de la república lo sacaban esposado de su hogar si no era un delincuente un criminal de alta peligrosidad por el amor de Dios lo rodearon de un de un espectáculo circense el señor actual director de la PNC en el vehículo que lo conducía dos tres vehículos con el Gópez no se como se llama esa unidad de la PNC frenaban ante los periodistas para que le tomaran las fotos el sacarlo esposado ya era grosero para una persona como él un hombre pacífico un hombre de bien un exmandatario de la república yo me pongo en las condiciones de sus dos hijos de Gabriela Juan Marcos su esposa toda su familia sobre todo doña Logur desde que el FMLN le asesinó salvajemente a su padre cuando el presidente Cristiani toma posesión el primero de junio del 89 a los 19 días interceptan el carro y todos sabemos quien fue el que lo asesinó ahora ostenta una alta magistratura en este país y lo asesinó salvajemente solo porque era un ideólogo un hombre brillante un jurista de enorme capacidad y así como él muchos entonces la familia Logur de la familia de Logur ya viene sufriendo esto y después ve ella como le mancían los derechos a su esposo te repito esas turbas lideradas enviadas por el FMLN estos señores llamados querellantes que no obstante ya había un dictamen de los médicos del hospital de la mujer que ya había un dictamen del instituto de medicina legal todavía estaban pidiendo un dictamen y mandan unos médicos del hospital que querían ir a percatarse entonces y luego pues todo ese morbo que se crea que no está muerto que va a aparecer allá en una playa por el Caribe y que lo han escondido ayer a mí me sorprendió cuando yo salía de Montelena que me abordaron varios medios y me dicen y usted lo pudo ver pero la pregunta me la hacían como quien dice y está seguro que él estaba ahí mira llegar a ese morbo a ese a ese a ese estado de ofensa para la familia la familia tiene todo el derecho de hacer una ceremonia total y absolutamente privada si están tan golpeados se sienten heridos se sienten lesionados tienen todo el derecho y y ahí todos tenemos la culpa en el sentido de que pudimos haber hecho mucho más pudimos haber hecho mucho más por él yo cuando te repito que conversé con él ese 24 de diciembre yo esperaba encontrar a un Francisco Flores deprimido pero él tenía una fortaleza de espíritu que que yo me sorprendí cuando le digo Paquito te veo delgado estaba con una camiseta y me dice si Norman me dijo y todo pero la misma sonrisa de Paquito y dije yo pues no obstante lo que está sufriendo lo veía pues que no estaba derrotado que él estaba con el deseo de seguir enfrentando pero obviamente todos sabemos de que él tenía problemas lo cual fue puesto en duda en muchas ocasiones este juez García Arguello que fue más allá de su condición de juez que tenía que juzgar que le vino incluso a acumular delitos y que por eso es que doña Lourdes entiendo que han puesto un recurso a la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia porque cuando ya habían dictado para la Cámara para que el Presidente Flores fuera a su hogar todavía lo mantuvo el fin de semana todos esos son momentos cruciales en la vida de un ser humano cuando se está enfermo Carla en las redes sociales bastante debate sobre esto sobre cómo este caso lamentable de la muerte del ex Presidente Flores vuelve a mostrar una sociedad salvadoreña polarizada realmente yo quiero decirte que a pesar de que se firmaron los acuerdos de paz parece que vivimos en una constante violencia a mí me dio tristeza y también indignación ver esos cuestionamientos hubo alguien que estaba antes de parte de la querella que decía que le sorprendía que su familia no estaba llorando a la hora del comunicado yo sé que mucha gente se hubiera alegrado de verlos doblegados pero yo admiro la interesa con la que salió la familia del Presidente Flores a dar la cara a los salvadoreños miren yo veía cosas y burlas y comentarios y realmente es patético que a estas alturas sigamos en ese en ese es que la gente está vomitando odio en realidad yo lo veía y yo recuerdo que lo veíamos con mi mamá ayer y leímos una parte de la Biblia en Proverbios donde decía que no hay que alegrarse del mal del enemigo no sea que Dios se enoje y vuelva sus ojos sobre ti y yo le decía a alguien por respeto al dolor de la familia déjenlo descansar en paz si después quieren hablar de otros temas está bien pero nuestra sociedad realmente está tan polarizada y tan sembrada de odio que eso lo pudimos ver a través de las redes sociales y la misma Biblia esta gente que se burla del mal ajeno le llama escoria así lo describe la Biblia no es que no vamos a atentar contra la libertad de expresión pero lo que yo es que el problema no son las redes sociales el problema es el sentimiento que tienen los salvadoreños queremos hablar de erradicar la violencia pero lo que vemos es que la gente escupe violencia porque para matar a alguien no solo tienes que usar una pistola al presidente Flores lo mataron moralmente y civilmente todos aquellos detractores que luego ayer le estaban dando las condolencias a la familia y que mejor hubieran hecho con quedarse callados en lugar de poner algo yo creo que si una persona no te agradaba si la considerabas tu enemigo si fuiste su mayor detractor en vida mal se hace yo creo que quedarse callado es lo más digno y es más elegante y demuestra más respeto hacia la familia y la verdad la actitud también de los creyentes deja mucho que desear yo hubiera esperado que si tenían que hacer diligencias que por ley se deben de seguir lo hubieran hecho en la mayor discreción en estos días por respeto a la familia o sea no han pasado como te decía ni tres días y lo que vemos es gente robando cámaras solo para decir cosas groseras e insultantes hay que ponerse en los zapatos hoy es la familia del presidente Flores mañana puede ser cualquiera de nosotros y lo que nosotros esperaríamos de la gente es un poquito de respeto y de mesura pero lamentablemente no es lo que hemos visto bueno doctor Norma Quijano finalmente pues ya para despedirse cuáles son sus palabras porque vamos a ir cerrando la entrevista esta mañana Romeo nada más reiterar a la familia del presidente Flores nuestras más sentidas condolencias y que esperen el juicio divino el juicio de la historia que yo estoy seguro que lo va a absorber muchas gracias Carla también muchas gracias por haber estado con nosotros a ver nosotros hacemos ya la pausa final entonces vamos a continuar con nuestros compañeros en la mesa principal ahí está ya listos para continuar con el desarrollo del programa de esta mañana de Hechos AME gracias a ustedes por habernos acompañado y por supuesto nos vemos el día de mañana es todo buenos días lo que dijo Astor Escalante lo vamos a ver un poco más adelante pero mientras déjeme comentarle que la querella del proceso judicial también se ha pronunciado durante este fin de semana por el fallecimiento del exmandatario ellos han aclarado que el juicio aún no culmina aunque la acción penal llega a su fin el proceso civil continúa claro es lo que hablábamos lo que tú nos decías el proceso civil continúa mientras se continúe digo valga la redundancia mientras se busque todavía la responsabilidad de aquellos que puedan estar tras este este caso no Célida así es y bueno esto es parte de las reacciones que hacía la querella justamente el fin de semana tras conocer el deceso del expresidente Francisco Flores el proceso penal concluye pero no concluye con él la determinación que el juzgado debe de hacer en torno a la responsabilidad civil por lo tanto no es que haya concluido el proceso judicial el proceso judicial continúa en torno a la determinación de la responsabilidad civil pero también debe de esperarse la resolución de la sala de lo penal en cuanto a la inclusión o no del delito de lavado de dinero y bueno también una broma de mal gusto muchos empezaron a catalogar a través de las redes sociales porque mientras se desarrollaba el velorio de Francisco Flores en Santa Elena una persona llegó y dejó una maleta a donde se encontraba la prensa la policía nacional civil acordonó el área mientras la división de armas y explosivos realizaba la respectiva inspección al final se dijo que no tenía ningún artefacto en su interior bueno nos vamos hasta la sepa de Guadalupe con Marcela Rivera nuestra compañera quien ya se encuentra ahí bueno ha estado ahí desde temprano en este sector dando cobertura a todo lo que se viene y se va a desarrollar en las próximas horas con relación a la misa de cuerpo presente por el expresidente Francisco Flores Marcela estamos contigo adelante muy buenos días compañeros así es permanezco en las instalaciones de la basílica de Guadalupe cuál es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en este lugar recordar que a las 10 de la mañana se llevará a cabo la misa de cuerpo presente del ex mandatario Francisco Flores bueno quiero que ustedes vean que ya comenzaron a llegar los arreglos florales son en total 8 los que serán colocados al interior de esta iglesia como pueden observar en las imágenes ya están unos acá con rosas blancas y los demás que están acá adentro están colocados están a la espera de que vengan los otros arreglos y así llevarlos hacia las instalaciones de la iglesia de la basílica de Guadalupe también quiero que ustedes vean que ya hay empleados de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán ellos estarán montando cinco canopis acá en el lugar en cuanto a la seguridad ya hay presencia policial son 15 elementos de la unidad del mantenimiento del orden que estarán custodiando el lugar para evitar que cualquier tipo de anomalía se desarrolle durante la misa de cuerpo presente del ex mandatario Francisco Flores se estima que como a las nueve y media de la mañana sus restos sean trasladados desde el complejo funerario en Santa en Santa Elena y sea acá hacia la basílica de Guadalupe esto será también abierto para el público aún se desconoce si los medios de comunicación podrán tener acceso a la misa así que yo me mantendré acá en las instalaciones de la basílica de Guadalupe para llevarles detalles a detalles acerca de cómo se desarrolla y cómo está el movimiento acá en el lugar antes de la misa de cuerpo presente del ex mandatario Francisco Flores muchas gracias Marcela quedamos pendientes de tu informe gracias Marcela y bueno desde ya estamos haciendo la invitación a nuestros amigos televidentes que están pendientes de esta información justamente nosotros estaremos incluso llevándole avances informativos en el transcurso de la mañana para que se mantengan en sintonía de canal 12 de las diferentes programaciones que tenemos acá pues estaremos interrumpiendo para llevarles los detalles de lo que ocurra en las próximas horas así es a mantenerse pendientes entonces y en otro tema la residencia presidencial abrió sus puertas a un grupo de jóvenes que han sido beneficiados con diferentes programas que impulsa el gobierno del presidente Salvador Sánchez Seren este encuentro que se convirtió en el primer programa Casa Abierta de 2016 la juventud salvadoreña tuvo la oportunidad de mostrar su dinamismo esta actividad tenía el propósito de empoderar a los jóvenes y contribuir a su papel como agentes de cambio en la sociedad salvadoreña el presidente Salvador Sánchez Seren explicó que estos programas no solo buscan aportar conocimientos científicos a los jóvenes sino también fomentar la cultura ustedes han de comprender que en este tiempo necesitamos sentar las bases de la paz en la conciencia de toda nuestra sociedad y la paz para desarrollarla hay que fomentar la educación los jóvenes asistentes han sido beneficiados con programas sociales impulsados por el gobierno para prevenir la violencia en diferentes partes del país este es un informe de Inmar Batres bueno eso con relación al tema del mensaje del presidente buscando siempre esto pero saben más de 200 estudiantes también sobresalientes por su buen rendimiento académico participaron en la clausura de un curso del programa jóvenes talentos de la universidad de El Salvador el informe lo presentamos a continuación son 259 estudiantes que participaron en el curso de futuros técnicos científicos del programa jóvenes talento que se imparte en la universidad de El Salvador son de distintos departamentos por ejemplo de Chelatenango de donde es Jenny Stephanie Santos estudiante del centro escolar 22 de junio ubicado en La Palma siempre se ha destacado por sus buenas calificaciones habla de lo aprendido en este curso recibí el curso mecánica newtoniana y en matemática que fue geometría euclidea entonces aprendí mucho porque geometría ustedes saben es de pensarle bastante para poder realizar los diferentes problemas entonces si aprendí demasiado en la clausura del curso se reconoció a los jóvenes con mejores calificaciones entre los más emocionados aparte de los estudiantes se encontraban los padres de familia que se sienten orgullosos de los logros de sus hijos honrado porque nos ha salido una niña inteligente nos está respondiendo a los estudios y nuestro deber es apoyarla por eso estamos presentes aquí en esta clausura le recomiendo a ella que no se distraiga en la vida que comenzó bien y que siga y así va a salir bien adelante desde 1997 se impulsa el programa en la Universidad de El Salvador lo que ha permitido desarrollar las mentes jóvenes que han representado en Olimpiadas Internacionales a El Salvador el año pasado tuvimos que ir por ejemplo en las Olimpiadas Internacionales que participamos fuimos a Tailandia con la Olimpiada Internacional de Matemática fuimos a Azerbaiyán con la de Química fuimos a la India con la de Física y la delegación está compuesta por no menos de cuatro integrantes entre los invitados especiales se encontraban la exrectora de la Universidad doctora María Isabel Rodríguez y el ministro de Educación Carlos Canjura quienes son pioneros de este programa con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández compartimos información destacada de las últimas horas dos jóvenes murieron tras un enfrentamiento en Jayaque veamos un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil y un grupo de supuestos pandilleros dejó como resultado a dos jóvenes asesinados el hecho ocurrió en el cantón Llano Verde del municipio de Jayaque en una reunión la que tenían los pandilleros hubo una llamada de que alertaron al sistema y se mandó a verificar cuando vinieron a verificar porque toparon que hubo intercambio de disparos algunos se dieron a la fuga solo estos dos fueron los que tuvieron contacto con los compañeros hay un sujeto de ellos que tiene una orden de captura por homicidio la versión policial indica que al ser alertado de una supuesta reunión de varios jóvenes pertenecientes a pandillas la policía inició con un patrullaje en la zona y al encontrarse con los sujetos estos iniciaron la agresión sin embargo la versión de los familiares no coincide con la versión oficial los policías mataron a los bichos ¿a cuántos mataron? dos ellos de gana los vieron ahí sentados los ojos los mataron los vinieron ¿eran pandilleros? no, esos no no esos no entonces la policía ¿cuál fue el argumento que utilizó para dispararles? la policía ahora solo les tira a matarlos uno de los sujetos fallecidos fue identificado como Gerardo Isaías Siraeta de 18 años de edad además se realizó un operativo en la zona dando como resultado varias retenciones en vías de investigación las autoridades hacen un llamado a la población para que denuncien al sistema 911 cualquier tipo de delitos que se cometa con imágenes de Carlos Cabrera este es un reporte de Víctor Mengiva información fuerte a continuación una cabeza de un hombre no identificado fue encontrada este fin de semana en las cercanías de la comunidad Alaska de Ilopango las autoridades aún no tienen pistas sobre este hecho sin embargo no descartaron tenga relación con recías entre pandillas y más información el ministro de educación informó que han sostenido reuniones con las nuevas autoridades de seguridad con el fin de prevenir la violencia al interior de los centros escolares este año son más de 1300 las escuelas con presencia policial nosotros tenemos un plan de coordinación que incluye justamente en 1063 escuelas estamos estamos con con presencia de la policía y con participación de la fuerza armada en proteger las zonas escolares más crímenes se han registrado durante este fin de semana tenemos un recuento en la siguiente nota un nuevo cuerpo de agentes metropolitanos estará en las calles de santa tecla a partir de febrero la comuna tecleña pretende modernizar la forma de operar de estos hombres y mujeres y uno de esos cambios inició con designar nuevos rangos y en esa reingeniería que hemos venido haciendo lo que hemos ido es creciendo en número de agentes municipales porque lo que más preocupa a la ciudadanía ahorita es precisamente la inseguridad entonces fortalecer el cuerpo de agentes municipales para esta administración es prioritario pero los cambios no incluyen solamente estos ascensos sino también aumentar el número de agentes en las calles y dotarlos de transporte acorde a sus actividades los momentos que vive el país requieren de servidores públicos institucionalmente armados uniformados y jerarquizados con alta vocación de servicio ciudadano comprometido sacrificado entregado y anegado actualmente la alcaldía cuenta con 210 agentes en Santa Tecla y para los próximos meses se espera que se aumente en al menos 500 efectivos con imágenes de Adalberto Cruz informó Inmar Patres ahí lo veíamos la alcaldía de Santa Tecla ya cuenta con un nuevo cuerpo de agentes metropolitanos pero yo le mencionaba antes que bueno durante el fin de semana se reportaron varios asesinatos tenemos un recuento a continuación la violencia no cesa en el país este fin de semana se registraron varios homicidios el sábado las autoridades reportaron al menos 10 crímenes en Santa Ana ocurrieron 3 en la Unión un doble asesinato en la Libertad San Miguel y San Salvador también se registraron hechos violentos el mismo día sobre la carretera de oro en la jurisdicción de Hilo Pango fue localizada la cabeza de un hombre el domingo no fue la excepción a primeras horas del día un ataque armado en el boulevard Santa Elena de Antiguo Cuscatlán dejó a una mujer fallecida y tres lesionados la víctima mortal fue identificada como Iris Janet Tobar de aproximadamente 30 años en la carretera de oro de Soyapango fue encontrado el cuerpo de un hombre joven envuelto en sábanas el cadáver fue dejado hace varios días en el lugar sin embargo se desconocía el contenido de las sábanas el mal olor alertó a los lugareños quienes dieron aviso a las autoridades otros asesinatos se registraron en Chalatenango y La Libertad la mayoría de las víctimas murieron por lesiones de arma de fuego y otras por armas cortantes informó Raúl Hernández dos personas desaparecieron en la laguna El Espino ubicada en Aguachapán al volcarse una embarcación que se presume iba sobrecargada según Protección Civil dos personas más lograron salvarse nadando hacia la orilla sin embargo Odernesto de 18 años y Gladys Zúniga de 40 no podían nadar razón por la que no pudieron ponerse a salvo Protección Civil junto a rescatistas y voluntarios de la Cruz Roja montaron un operativo de búsqueda los dos cuerpos fueron rescatados la tarde de este domingo Bueno, ahora cambiamos de tema radicalmente y comenzamos a hablar de otro tema que también ha puesto pues a muchas personas en preocupación sobre todo a personas que están embarazadas hablamos del Zika estamos hablando también al inicio de nuestro programa que la Organización Mundial de la Salud se estará reuniendo este lunes es decir hoy ¿cuándo? hoy con respecto a este tema y bueno ante esta problemática también el gobierno de El Salvador y la Organización Mundial de la Salud sostendrán encuentros para hacerle frente a este padecimiento veamos El Zika se propaga de manera explosiva en América así lo advierte la Organización Mundial de la Salud El Salvador se encuentra en alerta es uno de los 21 países de Latinoamérica que reporta más de 2 mil casos sospechosos para intercambiar información el gobierno salvadoreño mantendrá encuentros con la OMS La Organización Mundial de la Salud nos ha convocado para que a través de nuestro representante podamos exponer toda la experiencia que El Salvador ha tenido en relación al manejo a la parte epidemiológica del virus y lo que hemos hecho y cuáles son los avances El panorama se complica ante la posible relación del Zika con enfermedades como Gillian Barré y la microcefalia en recién nacidos en el país hay 122 mujeres embarazadas en observación de las cuales 23 tuvieron infección del Zika en los primeros tres meses de embarazo El clima tropical está abonando para que la infección se propague con celeridad consideran los especialistas Nuestro clima si usted se fija el mapa que nos presentan donde se está dando tiene mucho que ver con el trópico con nuestro clima con el cambio climático verdad que está probablemente influyendo en esta proliferación de estos vectores Aunque de poco sirven las fumigaciones constantes si las personas no ayudan a eliminar los criaderos de zancudos de sus hogares por ejemplo el gasto económico por tratamiento del Gillian Barré cuesta al menos 3 mil dólares por paciente Llegamos a su casa tenemos larva en el florero larva en el agua para las mascotas larva en la pila larva en un barril y entonces la respuesta que nos da es a mí lo que me preocupa es el vecino Otras enfermedades que son transmitidas por el mismo zancudo y a las que El Salvador también está haciendo frente son el dengue y la chikungunya con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández y a nivel internacional continúa la preocupación en torno a este virus el Zika que ya está traspasando las fronteras más adelante le tendremos más detalles mientras le comento que el colegio médico desarrolló el curso de semiología neurológica donde participaron decenas de doctores y estudiantes entre los temas que se abordaron se encuentran el trastorno del sueño el estrés derrame cerebral daños neurológicos y enfermedades del sistema nervioso estas actividades son abiertas al público y se hacen cada final de mes y los diputados de la asamblea legislativa pretenden castigar a los automovilistas que no respeten el límite de emanación de gases de sus vehículos veamos como si su vehículo hace esto podría hacerse acreedor de una multa de 57 dólares con 14 centavos por contaminar el entorno siempre y cuando los diputados logren modificar las sanciones en la ley de tránsito terrestre una medida que aprueba el ambientalista Ricardo Navarro bueno primero habría que desarrollar toda la estructura para poder hacer eso pues que hayan suficientes autoridades pudiendo medir esas cosas vaya a hacerlo de una forma rápida para no generar demasiados problemas a todo lo que es el tráfico yo creo que los vehículos que contaminan mucho hay que sacarlos de circulación pero esto no solo genera la aprobación de los ambientalistas sino también de los conductores pues están conscientes que el humo de los vehículos puede causar enfermedades pues en realidad estaría bien verdad porque en realidad acuérdense que hay muchos niños pequeños también que en realidad resulta de los bronquitis para que den enfermedad bueno que manden a arreglar sus unidades verdad porque en verdad hay unidades que echan demasiado humo y entonces dañan la salud de las personas pese a que es una medida que ayudaría a reducir la contaminación sobre todo en el área urbana algunos consideran que también debe legislarse en otras áreas que no sea el transporte todas las quemas deberían de prohibirse también yo creo que debería investigarse en las zonas industriales que en las noches por ejemplo se sienten una cantidad de olores bien raros debe ser que están quemando muchos de sus desechos para no procesarlos en la forma adecuada eso también debería ser investigado por las autoridades yo creo que en esto hace falta que el ministerio proponga esta medida entrará en la comisión de obras públicas transporte y vivienda para que sea discutida en la asamblea legislativa y se espera que cuente con el aval de la mayoría de parlamentarios con imágenes de Alberto Cruz informó Inmar Batres mira que bueno por el tema de la multa para pues tal vez de una manera coactiva represiva si usted prefiere obligar a las personas sobre todo unidades de transporte público que son las que más contaminan y a los particulares también Carlos que ojalá que se pongan estrictos también con las unidades del transporte colectivo porque si hay unidades que sobrepasan los 20 años y se mantienen vigentes y vuelven a reiterar el llamado y que queremos nuevamente el permiso se los vuelven a otorgar y ahí se mantienen y ojalá se pongan serios también en el tema de las multas porque sabemos que llega un momento en el que se negocian cuestiones allá y dicen bueno te voy a perdonar las multas las vamos a condonar a veces he visto unidades que andan con el rimero así de multas y cuando les ponen una más los policías solo la agarran y la ponen encima como quien dice otra más y ahí está entonces no sirve nada de estar poniendo multas de 500 de mil dólares si nunca la van a pagar y la van a estar perdonando entonces hagamos las efectivas también exactamente así tiene que ser seguro de eso se trata Merliot que hay construcción en el renomero Ferrer que hay construcción en Naciones Unidas y todavía hacen ahí el salvador del mundo el nudo bueno Azucena está informándonos nos escucha Azucena hola correcto muy buenos días compañeros esa información ya lo decían ustedes desde el salvador del mundo aquí ha sido cerrado un tramo específicamente los carriles que van hacia el paseo general escalón quienes es los que están organizando esta actividad pues ellos son los veteranos del histórico FMLN así como de la fuerza armada se encuentra conmigo uno de estos representantes coméntenos un poco de que se trata esta actividad si un saludo a todos los televidentes desde anoche nosotros estamos en una vigilia aquí para conmemorar o para celebrar el día del veterano tanto de la fuerza armada como del FMLN porque veteranos somos todos y hoy en esta protesta que es un bloqueo estamos exigiendo al presidente de la república que cumpla con esa ley que fue aprobada el 19 de noviembre pasado lo que vemos en el FMLN y en el gobierno es una hipocresía y que quieren llevar al sector de veteranos y veteranas del FMLN como de la fuerza armada jugando con el hambre de ellos hasta las elecciones del 2018 y el 2019 le pedimos al presidente de la república así como a todos los partidos políticos que no sean hipócritas hombre que se pongan la mano donde hablan porque la verdad es que ellos hablan de que tienen voluntad política para resolver las necesidades del pueblo pero del pueblo se olvidan cuando están en el poder y particularmente de este sector de veteranos de guerra que fuimos héroes en el campo de batalla en los años de la guerra y ahora nos tratan como vivianos nosotros no podemos esperar más y le exigimos al presidente que no dilate más los beneficios para los veteranos y las veteranas Daniel que específicamente les han dicho a ustedes en que punto del proceso esta es bueno en casa presidencial nos han dicho que hasta marzo hasta el 9 de marzo van a empezar a formar las comisiones o la comisión que le va a dar trámite para ver los estudios del socioeconómico y no sé qué más para los veteranos nosotros no estamos esperando eso el FMLN sabe y el partido sabe y el gobierno sabe en las condiciones que está este pueblo particularmente los que fuimos a una guerra que estamos marginados por la izquierda y por la misma izquierda porque ahora la derecha dice que hay izquierda y la izquierda dice que hay izquierda por eso digo la izquierda y la izquierda entonces nosotros lo que le pedimos al FMLN es que deje de jugar con esos discursitos hablan de buen vivir hablan de que son un gobierno del cambio que son el gobierno del pueblo pero del pueblo se han olvidado ahora han llegado a hacerse ricos ahora son la nueva oligarquía de este país aparte de eso le pedimos al FMLN y al partido arena que aclaren que si Paco Flores se ha muerto que digan y no que y no que estén ocultando pues aquí hay muchas dudas pues como lo están ocultando Daniel hasta que horas ustedes pretenden estar acá en este lugar o van a realizar alguna marcha bueno mire no podemos decir que lo que vamos a hacer aquí vamos a mantenernos hasta el tiempo que sea necesario pero lo que estamos exigiendo particularmente es que el FMLN y el gobierno cumplan con esa ley de veteranos y que den 10 mil dólares de indemnización y un salario y una pensión del salario equilibrado de industria y servicios en la ciudad bien muchísimas gracias compañeros ya lo decían acá no se sabe si ellos se van a mantener en la zona o van a realizar una marcha si quiero comentarles por ejemplo y le voy a pedir a mi camarógrafo que haga unas imágenes de el tráfico vehicular que ha generado esta actividad en la zona acá es complicadísimo así es que a los amigos televidentes que vienen por ejemplo de la zona del centro de San Salvador y que van hacia el paseo general escalón esto es el panorama que ustedes van a encontrar está completamente congestionado por esta zona trate de buscar vías alternas o en todo caso tener paciencia ya que los veteranos se mantendrán en esta zona aquí hay quema de llantas quema de basura también así es que hay presencia también de los agentes de la humo sin embargo ellos están a la orilla mucha gente ha optado incluso por bajarse de las unidades y caminar porque el tráfico que ha generado esta actividad de los veteranos es bastante complicada compañeros es la información que tengo a esta hora de la mañana no sé si ustedes tienen alguna pregunta en el estudio gracias Azucena justamente te iba a consultar yo si había presencia policial porque me parece sorprendente ahora viendo las imágenes que llegan y custodian la protesta siendo que está generando tremendo congestionamiento que el uso de la vía también es un derecho para las demás personas que tienen que transitar por la calle y llegan los elementos de la policía y simplemente hacen una custodia es decir se mantienen ahí vigilantes nada más pero no están tratando de que la protesta pues se mantenga no sé tal vez ahí en el mismo monumento al salvador del mundo o que busquen otro lugar que no tiene tanta complicación para la gente que necesita circular a esta hora de la mañana correcto ya lo decías si hay presencia de la humo esto es en las orillas y también hay personal de tránsito que está regulando todo lo que es la circulación vehicular porque como lo decíamos es bastante complicado no sabemos hasta qué horas ellos van a mantener acá incluso había un camión de la basura que salía de uno de estos comedores que están en los alrededores y no lo dejaban circular aprovecharon para agarrar una de esas basuras y por supuesto quemarla y tratar de obstaculizar el paso vehicular Azucena me escuchas hola Azucena una pregunta como bien decía Célida pues lamentablemente no vemos ahí cerca donde tú te encuentres alguien de la policía si tuvieras a alguien cerca de la policía o si en otro enlace estamos contigo yo solo le haría una pregunta o si lo tenés ahí la pregunta ahorita no hay nadie de elementos o de alguna persona que venga a representar a la policía si le vamos a pedir al camarógrafo que hay unas imágenes estamos viendo como está ingresando un pelotón en estos momentos de la humo si se ve que vienen con mucha agresividad lo más probable es que los vayan a quitar ahorita de esta vía vamos a esperar ahorita se están acercando vamos a ver cuál es la indicación que traen ellos en estos momentos ustedes están viendo en las imágenes ellos están incorporando aquí sobre la zona en donde ya los veteranos como le decíamos han obstaculizado han quemado llantas vamos a ver cuál es la indicación que ellos traen en estos momentos en este momento Azucena nos quedamos contigo nos enganchamos contigo creo que no movemos la señal vamos a ver qué sucede la pregunta era esa simplemente lo que quería que preguntaras Azucena ¿qué están esperando para moverlos? para permitir que el tráfico circule escuchemos no vengan de violento la violencia no 25 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 la violencia la violencia no resuelve camarada espere hablemos habla vos Daniel mire mire la violencia no resuelve nosotros ya estábamos solos para retirarnos pero si viene violento no 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 se vale pues mire camarada 24 años de estar esperando ustedes tienen poco vaya pero también los indigna que se corte el gobierno basura con el sector tranquilo ya nosotros mire aquí que lo empiecen a exterminar mire mi pregunta es ¿por qué la UMO se comporta así con nosotros veteranos? como que si fuéramos delincuentes ¿no nos parece que el gobierno esté reprimiendo al sector descombatiente? ¿cuándo? ¿cuándo? en las últimas policías que marcharon la vamos a dar la última la vamos a quitar la vamos a quitar nosotros calmate no nosotros queríamos hacer noticia hermano esa era toda la onda si ya la hicimos ajá y ahí estamos tranquilos nosotros queremos decir que es lamentamos la represión bárbaro en este momento comienzan a retirarse los excombatientes de la zona de Salvador del Mundo luego de una breve plática de una breve conversación con los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden no pusieron resistencia en todo momento dijeron nos retiramos nos vamos e incluso uno dijo queremos hacer noticia y ya le decimos nos vamos bueno ¿saben qué? también hicieron tráfico y bastante cerca de media hora una hora todas las personas que llegarán tarde a su trabajo a sus reuniones que han perdido quién sabe qué cosas o oportunidades en ese negocio en realidad como medio informativo no estamos de ninguna parte simplemente estamos diciendo la gente también tiene derecho a circular como ellos tienen derecho a manifestarse porque hay que recordar que es un derecho y hay que decir también que este sector los veteranos de guerra tienen años exigiendo también lo que les corresponde porque se les había prometido ya esto viene de gobiernos anteriores lamentablemente todavía no tienen una respuesta se mantiene estancada la propuesta que ellos mismos hacen la petición y a pesar de que ya se les dio fecha pero al final esta fecha que decían desde marzo puede igual tratarse de después de que se les pospone otra fecha lo que decimos es que deben de otra forma también en la que no se afecte también el tráfico pero es injusto que se les utilice a ellos políticamente porque es lo que sucede y tienen toda la razón en exigir sus derechos y en pedir lo que se les ha ofrecido y se les ha prometido ojalá el gobierno les cumpla porque estamos hablando de personas que han dado su servicio o dieron servicio al país o estuvieron del otro lado pero con muchos años y se les ha hecho un ofrecimiento real serio y no se ve estamos viendo gracias al tráfico ESB cómo se empezará a movilizar pero estamos escuchando también las declaraciones de uno de los veteranos de guerra escuchemos ya no más FMLN como gobierno de este país porque esa es la actitud de reprimir aquellos hombres que fuimos héroes en los 12 años de conflicto defendimos el territorio defendimos la patria defendimos el poder económico de este país y con eso los paga la empresa privada con eso nos paga el gobierno del FMLN y a su gente al FMLN histórico es lamentable de cómo el gobierno trata a los veteranos de guerra nosotros estamos haciendo un derecho cómo nos trata la del gobierno a través del gobierno bueno poco a poco se irá restableciendo el tráfico normalmente afortunadamente también ya nos está mencionando nuestra compañera Azucena que ya hay presencia de agentes de la policía nacional civil en la dirección de tránsito específicamente que ellos serán los encargados de poder restablecer el tráfico y qué bien pues que se hace de esta manera sin mayor violencia aunque sí como dice Carlos Artiga fueron afectadas seguramente cientos de personas que se dirigían a sus diferentes puntos de trabajo se mantiene todavía el cierre recordemos que Azucena nos describía que el primero en intentar salir había sido un camión recolector de basura lo que hicieron fue retenerlo sacar de la basura que llevaba ese camión y ponerlo en medio de la calle para quemarla eso es lo que están retirando en este momento el camión afortunadamente ya logró evacuar la zona pero todavía se mantiene la basura la quema están haciendo la limpieza en este momento para las personas que están muy pendientes pero sí esperamos nosotros que ya en los próximos minutos estará restableciendo el paso normalmente en esa zona Azucena así es ya lo decías tú dentro de unos instantes estará restableciendo el paso vehicular ya los elementos de la humo están retirando parte de la basura que ellos habían quemado y como lo podemos ver en las imágenes nuevamente ya son las últimas partes que están quitando y el paso vehicular al fondo podemos ver que ya está habilitado únicamente unos segundos para que las personas que se dirigen sobre el paseo general escalón y que van por ejemplo a la zona también de Santa Tecla puedan circular sin mayores complicaciones ahí lo podemos ver en las imágenes lo decíamos están retirando ya las últimas partes de la basura que habían quemado los miembros del histórico FMLN y también de la Fuerza Armada ya el tráfico o el paso vehicular ha sido habilitado por esta zona claro ahí vemos ahí vemos justamente lo veíamos antes en la toma nuestra y ahora lo vemos en la del tráfico sb.com como está siendo habilitado ya pues el paso vehicular luego de esta protesta de parte de los excombatientes quienes tienen todo el derecho de hacerlo pero claro hay que sopesar otros aspectos también y reiteramos pues ojalá se les cumpla porque es una injusticia la que se comete con ellos siempre estarlos utilizando como bien decía la persona cuando vienen las elecciones y luego se olvidan de nosotros y nos dicen ya le vamos a dar y no le dan y así los tienen así cualquiera exactamente complicada la situación para este sector los veteranos de guerra si tienen derecho a manifestarse pero también habría que buscar las mejores vías para no afectar también a las personas que tienen todo derecho también de circular por las calles de nuestro país afortunadamente estamos viendo que ya se ha reestablecido nuevamente el tránsito en la zona que bueno son las 8 de la mañana con 20 minutos ahí lo veíamos ya en las imágenes ya se logra ver la circulación afortunadamente cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos si generó tremendo congestionamiento sobre todo porque entre 6 y 8 de la mañana es la hora pico y es la hora en la que pues se congestiona más esa zona vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos AM vamos a concluir acá pero queremos comentarle que de ser necesario estaremos estableciendo comunicación con uno de nuestros equipos que se mantiene ahí en la Basílica de Guadalupe donde se están llevando a cabo en este momento los preparativos para la misa de cuerpo presente de hecho a continuación que viene Hola El Salvador a las 8.30 pues también estará Romeo Lemus muy pendiente para interrumpir programación para compartirle los enlaces para llevarle nuestra cobertura completa periodística para que usted se mantenga muy pendiente la misa será a las 10 de la mañana pero a esta hora cuando son las 8.29 continúan los preparativos además habrá que estar pendiente y Romeo está listo para darle seguimiento a esto interrumpiendo la programación regular del canal con Ole Salvador y recabar reacciones porque entendemos que estarán llegando funcionarios veremos a la familia también del expresidente veremos si se respeta esta privacidad que han pedido sobre todo después de las declaraciones del hijo del expresidente con relación a algunos funcionarios se harán presentes ahí también se tendrán que ver de cerca estaremos pendientes para ver qué es lo que sucede y si hay reacciones antes durante y después de este servicio así están las cámaras desde muy temprano las cámaras de canal 12 en el lugar de los hechos para que usted esté debidamente informado nosotros llegamos hasta aquí pero le deseamos un feliz lunes un feliz inicio de semana y quédese pendiente de Hola El Salvador y la programación de canal 12 hasta mañana Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven el siguiente programa es clasificación de dirección general